Estos son los principales títulos del diario de Mariana. CGT y CTA marchan contra Macri. El centro porteño es un caos. Los micros de la militancia bloquean calles y avenidas. A las 17 será el acto central en Plaza de Mayo. Hoy en el diario de Mariana te contamos cuáles son las zonas intransitables y te decimos cómo podés hacer para evitar los cortes y moverte por la ciudad con unos pérdidos de transporte. CFK en Comodoro Pi. Cristina Kirchner pasó apenas 20 minutos por los tribunales federales de retiro y dejó un escrito. Dijo que vivía sola con su perra Lolita. Afirmó que su ingreso económico es la pensión como expresidenta y apuntó contra el juez Bonadio que se la embargó. Información exclusiva. Te contamos todos los detalles del trámite judicial de CFK en Comodoro Pi. Laurita y Fede Ball ya no se ocultan. La bailarina y el actor dejaron de jugar a las escondidas y se muestran juntos por las calles. Estoy saliendo con Fede, afirmó Laurita. Hoy en exclusivo los protagonistas del romance del año se confiesan en el diario de Mariana. Violenta advertencia contra Cintia Fernández. La modelo y su marido Matías de Federico recibieron un siniestro mensaje telefónico de la barra Brava de Independiente. Amenazaron con violar a sus tres hijas si sigue adelante con la demanda judicial contra el club de Avellaneda. En instantes en el diario de Mariana. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, día muy complicado. Hoy vamos a estar llevándote toda la información por si vas a tener que salir de tu casa. Es un día realmente complicado, sobre todo en el área del centro y del microcentro. Estamos hablando de la movilización, la marcha de la CGT que tuvo una amplia adhesión. Hay calles cortadas en el centro, manifestaciones en el microcentro. Se está previendo el acto ahora, en minutos, nada más frente al Ministerio de Producción. Así que tenemos nuestro móvil allí para que nos cuente un poquito, Nacho Juliano, cómo se está viviendo todo. ¿Cómo está, Nacho? Hola, Mariana. Buenas tardes. Sí, nosotros ahora estamos en Moreno y Perú. Esto es aproximadamente a unos 100 metros donde está preparado el escenario. Donde vas, lo decías vos, Mariana, en minutos nada más, el acto de la CGT. Como ven, hay muchísima gente, toda esta gente se acercó desde el 9 de julio, bajó por la avenida Belgrano. Le agarraron lo que es la diagonal Roca. Llegar hasta acá, hasta Moreno, donde vemos que hay muchísima gente con banderas redoblantes. Los distintos sindicatos y gremios están representados en su totalidad. La convocatoria es muchísima. Ustedes lo decían recién, el acto es convocado por la CGT y las dos CTA. Y también se han adherido distintos movimientos sociales de izquierda. Y hasta los docentes, que en el día de hoy están en su segundo día de paro docente. ¿Y cuál es el clima que se está viviendo, Nacho? Más allá de la adhesión, que sabemos que es grande, es amplia. ¿Qué clima se está viviendo? Por ahora el clima es completamente de movilización. Todavía siguen llegando las distintas columnas. Ustedes lo decían, los micros están bloqueando avenidas. La mayoría de ellos están sobre 9 de julio. De hecho, en estos momentos, el corte de la 9 de julio es total, desde Avenida Belgrano hasta acá. Y el clima que se vive es de resistencia y de lucha. En todo tiempo están manifestándose en contra del gobierno. Recordemos que el eje central de este acto va a ser manifestarse en contra de las políticas económicas del gobierno. Y también se espera que los tres secretarios generales, quienes van a ser los oradores, hablamos de Smith, Daer y Acuña, den a conocer cuándo va a ser la convocatoria al paro general, que se espera que sea dictado para fines de marzo o principios de abril. Todavía falta que comience el acto, pero usted decía, Mariana, las columnas de gremios y sindicalistas siguen llegando, son realmente muchísimas las personas. De hecho, desde muy temprano empezaron los cortes. A eso de las 7 de la mañana, el primer corte fue en Callao y Corrientes, donde se acercaron hacia movilizarse movimientos de izquierda. Y luego, en Avenida Belgrano y 9 de julio, comenzaron a llegar los movimientos de izquierda, el sindicato de camioneros de Moyano y el resto de los sindicatos que se acercan hasta ahora, Mariana. ¡Viva Cristina! Bueno, este es también un poco el clima. Muy bien, ahí vemos como la gente, ver a cámara, por supuesto, se acerca y expresa su adhesión. Y tenemos, la chica ahí parece la traductora, ¿no? Sí, sí, sí. Seña muda, pero entendemos... Las señas son perfectamente claras. Yo la de pobre nadie. Claro, ya, la saludamos. Hizo como una traducción de todo lo que habías dicho vos. Ahí volvió, ahí volvió. Para decir la de Gazaya, ¿se acuerdan? No, no, pero se entiende, justamente, me pareció que hablaba del ajuste, la camisa está puesta, ¿no es cierto? Me parece que está diciendo algo de eso. Nacho, vamos a estar en contacto con vos permanente, obviamente, acompañándote y todo lo que quieras comunicaros de lo que está sucediendo allí. Por favor, nos avisas y te damos entrada inmediata, porque queremos informar al momento. Vamos ahora también a contarle a la gente cuáles son las calles que están cortadas, por dónde ir, por dónde no ir, qué transportes están funcionando, con qué frecuencia, por qué aparentemente estarían funcionando con menor frecuencia, pero al mismo tiempo hay adhesión, ¿no es cierto?, de todos los gremios de transportes. Así que es bastante, digamos, contradictorio la adhesión y la frecuencia. Las calles completamente cortadas, Mariana, yo, a ver, hace cuatro años que estoy viniendo al canal todos los días, no recuerdo algo similar, o sea, hoy en un momento pensé que no llegaba, Avenida San Juárez está completamente cortada por todos los micros, o sea, a lo ancho, no es solo la 9 de julio, es muy difícil llegar, es como una trampera, tenés que ir yendo para adentro, porque la gente de tránsito misma te dice, no, esto está completamente colapsado, los propios micros que todavía están llegando, que están intentando encontrar su lugar, no saben ni siquiera dónde dejarlo porque frente al Ministerio de Producción no es tampoco una calle demasiado ancha, y por lo que tengo entendido el sistema de sonido que han puesto es muy mínimo para la gente que esté ahí cerca, entonces estamos ante una mega manifestación, yo la que recuerdo de la CGT fue previa al Día del Trabajador, claro, no cayó ni siquiera un primero de mayo. Estás mirando a Claudio Zaboya que todavía no lo presenté, te está hablando a vos Claudio, así que te quiero presentar, está Claudio Zaboya, editora de judiciales de Clarín, porque además también vamos a hablar de Cristina que estuvo declarando en Comodoro Pi esta mañana y hay mucho que contar sobre eso, así que en un ratito vamos a hablar de ese tema también, pero bueno, quería, ya que te está usando el interlocutor, Martín. Claro, como antecedente de las CGT tuvimos aquel festejo el Día del Trabajador que muchos lo tomaron con advertencia, después transcurrió el año y los que le exigían un paro general o una marcha más grande, eso finalmente no se concretó, si hubo de las CTAs, pero no de las CGT como en este caso, por eso no hay un caos más grande que el que se puede generar hoy. Cada uno que venía desde Hudson, o Hudson, como más les guste, y los colectivos, 11 de la mañana, ya estaban a la vera de toda la autopista La Plata-Buenos Aires, y ya cuando llegué acá, que eran las 12 del mediodía, San Juan estaba completamente cerrada por una bandera gigantesca de ATE. Bueno, de hecho, la bajada de la 9 de julio sur, o sea, viniendo de La Plata, está también tapada. Ahora sí, esas imágenes que estamos viendo ahora son imágenes de acá de la puerta del canal, ¿no? O sea, todavía vemos que hay micros estacionados, la gente no ha llegado aquí, porque en el momento en que yo entré que llegué hace unas horas, sí había gente que llegaba hasta acá, hasta la puerta del canal, pero ahora evidentemente ya se están trasladando hacia donde va a ser el acto. Y mucha gente de que, ¿o ve los colectivos ahí parados, en la bajada que viene de La Plata? Esos colectivos traen gente, entonces se baja en el medio de la autopista y están viniendo caminando a la marcha al centro. Que como todo, ¿no? Gente muy pacífica, manifestándose bien y otra violenta, ¿eh? Había de las dos cosas, ¿no? Hay gente que le rompieron el auto y hay otra gente que se estaba manifestando normalmente, ¿no? Pero era difícil atravesar. Inclusive, Mariana, es muy difícil la 9 de julio también, porque más allá de la concentración que hubo, como decía recién Nacho, 9 de julio y Belgrano, que luego están empezando a marchar ahora para lo que va a ser el acto de la CGT, los colectivos mal estacionados también, tapando la bajada de la 25 de mayo, otro acceso vital para la capital federal, digo, también genera... Vamos a hablar un poquito de eso antes de meternos un poco en la mirada política, ¿no? Que tiene que ver con esta marcha y el reclamo que están haciendo con esta movilización. Vamos a hablar a la gente que se tiene que mover de su casa, que tiene que salir, digamos, ¿por dónde agarrar, por dónde no agarrar? Bueno, lo más importante para señalar a esta hora es que tanto subtestrenes y colectivos funcionan con normalidad. Algunos, como decía vos, Mariana, con el servicio reducido, por ejemplo, en los colectivos. El Metrobús también funciona con normalidad en algunas partes, el Metrobús de la 9 de julio, porque, claro, los manifestantes no cortaron solo las calles, sino también lo que es el Metrobús. Por eso también los colectivos tenían algún tipo de problema, pero hay que señalar esto, salvo las estaciones Avenida de Mayo y Perú de la línea A, que son donde se concentra la mayor cantidad de gente, el resto de la línea de subte están funcionando con normalidad, los mismos colectivos y trenes también. Y para señalar, Mariana, algunas calles que están cortadas en este momento y que también van a estar interrumpidas aproximadamente a las 6, 7 de la tarde, que es cuando la gente sale de los trabajos y es cuando se va a estar realizando la desconcentración de esta marcha, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Van a empezar a hablar de eso a las 4 y media de la tarde, se estima entre las 4 y las 5, y durará una hora, hora y media. La desconcentración va a agarrar a toda la gente que sale de las oficinas del microcentro y, bueno, se va a generar mucha congestión con respecto a eso. 9 de julio y Chile está absolutamente cerrada, también la intersección de Avenida de Mayo y 9 de julio. Otro punto central de este corte, como para tener en cuenta las personas que van a tener que estar volviendo a las casas, como decíamos recién. Yo creo que hoy los problemas van a empezar a surgir en todas las áreas, porque la gente que se empieza a desconcentrar acá va hacia otros lugares, ¿no es cierto? Así que va a haber tránsito por todos lados. Inclusive las calles laterales a la 9 de julio también están siendo cortadas, porque uno dice, bueno, tengo que ir por la 9 de julio, está cortada por los micros, como veníamos recién, pero bueno, voy por las calles paralelas, esas también están cortadas, tanto las que van para el norte como también las que van para el sur. Hay cortes en La Valle y Talcahuano, por ejemplo, los judiciales que siguen todavía ahí a postos, todavía no empezaron a marchar. Avenida de Mayo y Salta, también hay congestiones. No hay cortes sobre el puente Puigredón, eso también es importante decirlo. Lo estamos viendo de la computadora, Marina, porque esto se va actualizando online, digamos, porque las columnas empiezan a marchar. Vamos a tratar nosotros también de irlo actualizando para la gente. Así tienen la información. Paseo Colón y Belgrano también está cortado, digo, el bajo también. Por eso se hace bastante difícil poder ingresar y salir también de la ciudad, por esto que te decía, Mariana, la bajada de la 9 de julio sur, que viene justamente del sur, también está colapsada. La bajada de la 25 de mayo, también colapsada. Aquellos que quieren ir para el norte con auto, se les hace muy difícil, porque para poder acceder a la ilia, también el corte, como decíamos recién, 9 de julio y Belgrano. Y cuando se desconcentre va a ser peor aún. Aún peor. A ver, hoy por hoy la alternativa para manejarse por la ciudad, lo mejor que hay es ir en el subte, que está funcionando con normalidad hasta ahora. Pero no se prevé que al horario de la marcha baje también la intensidad y el servicio y también se generen algunas demoras. Pero lo cierto es que la hora de transitar por la ciudad de Buenos Aires en este momento se está haciendo muy, pero muy difícil. Lo mejor y lo más recomendable es no entrar a la ciudad de Buenos Aires y si uno ya está adentro, está trabajando, Sí, o no le queda otra, porque hay gente o que necesita o que tiene alguna razón de urgencia, que tiene que acceder a estos lugares que están cortados, que lo tiene que hacer sí o sí. Bueno, nosotros tuvimos que venir a trabajar. No estaría mal, Mariana, perdóname. Nada, se llega con tiempo, hay que salir con tiempo y paciencia. Yo nunca vi tantas avenidas cortadas como en este caso, porque muchas veces en la 9 de julio usaban dos carriles, la avenida Julia, la avenida más ancha del mundo, o la propia avenida San Juan. Yo digo, acá quiere pasar una ambulancia y no se puede porque hay 20 micros estacionados que cortan lo ancho de la avenida. Es un verdadero caos, es un lío. Los propios agentes de tránsito se ven desbordados. Yo creo que estas cosas se podrían arreglar previamente los organizadores de la marcha con la gente de tránsito de la ciudad atendiendo a cuestiones de emergencia. ¿Sabés qué? Ese es el tema más serio de todas las marchas. El tema es cuando hay una emergencia, cuando ha muerto gente en ambulancias, cuando han habido marchas. También hay que decir que en general tratan de abrir el paso cuando hay una emergencia. Los hospitales están manejándose con guardias. Pero igual, ya tenemos una perlita. Viste que ayer estábamos diciendo lo de Cristina, que había dicho, por favor, no vayan a Comodoro Pi, vayan a la marcha, y que los chicos de la CGT no estaban muy contentos. Bueno, Aníbal Fernández, increíblemente, trató de subirse al palco. Ahora, esto es el último momento. Y lo bajaron. Y lo bajaron. Y lo bajaron. Lo bajaron, Aníbal Fernández. Lástima que no tenemos ahí una cámara. A ver, ahí lo tenés, mirá. Ahí lo tenés. Está la foto. Hay gente que se anima, ¿eh? Una de las principales discusiones entre el triunvirato de la CGT y el kirchnerismo, luego de que Cristina Kirchner puso en su Twitter que había que adherir a la marcha y no acompañarla a ella, era justamente eso. Y la CGT no quería que haya ningún otro orador ni ninguna otra persona en el palco que no sea más allá de, justamente, el triunvirato. Bueno, evidentemente Aníbal Fernández que hizo subir fue expulsado. Esto se preveía. Pero también hay que señalar que hay columnas de manifestantes kirchneristas que están apoyando este paro. Esta movilización en realidad no es paro todavía. También movimientos de izquierda. Digo, está bastante politizada. Y después quiero hablar de lo de Comodoro Piedra y Cristina y quiénes. Parrilli estuvo esta mañana peleándose con la policía. Pidiendo, por favor, que dejen pasar a la gente. Porque no lo dejaban pasar a donde se iba a bajar Cristina Kirchner del auto. Pero Cristina bajó, se subió al auto y ni Bollinger. Ni Chau le dijo a Parrilli. Ni les bajó el vidrio, Mariana. Mariana, un poco Aníbal Fernández quiso hacerlo del año pasado, quiso Boudou. ¿Se acuerdan que Boudou se sube al escenario y lo bajaron? Esta vez Aníbal Fernández se sube al escenario. Quiere subirse y lo bajaron. Ojo que está yendo mucha gente de kirchnerismo. Por ejemplo, hay una versión que de Scioli. Como si Scioli no tuviera nada que ver con la crisis económica que sufre la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay muchos dirigentes que quieren colgarse de esto. Ahora, yo vengo de la marcha, estuve hablando con la gente de distintos gremios que estaban marchando, de UPCN que venían del Corurbano, de Moreno, de Merlo. Con la gente de empleados de comercio. Había una columna muy grande de empleados de comercio que venían desde Mendoza. Estaba la gente de la UOCRA y, por ejemplo, había una columna que venía de la UOCRA de Córdoba. Después venían los ferroviarios, venían de Saltas, que son del Belgrano Cargas, o sea, gente de todo el país. Y si vos te ponés a hablar con los laburantes, no son kirchneristas. Obvio que no. No. O sea, yo, por ejemplo, un obrero me decía, le digo, ¿por qué venís a la marcha? Y me dice, porque yo trabajo en un edificio, construyendo un edificio en Puerto Madero y gano 6.000 pesos por quincena. Y estoy construyendo un piso 20. 6.000 pesos por quincena y cuando llueve me descuentan, porque no hay control de nada. Entonces me descuentan el día que llueve, aunque venga a laburar. Y por eso estoy marchando. Pero no era que marchaban para pedir que vuelva Cristina. Lo que pasa es que muchos de los gremios son los que el año pasado, el ante año pasado, ya que dice el ante año pasado, le pedían al gobierno de Cristina que baje el tope de ganancias, ¿acordaste? O sea, Cristina estuvo muy enfrentada con una parte de la CGT, con el mollanismo, que hoy también está presente con camioneros, por más que Pablo Moyano tampoco va a estar en el palco porque mantiene todavía una diferencia. No, ahí está los que van a estar con los trabajadores, van a movilizar más de 35.000 personas. El que traía, había movilizado muchísima gente, me llamó la atención a Insaurralde. Muchísima gente trajo lomas de Zamora. Vamos a volver al móvil, después Claudio, quiero hacer el análisis político de todo lo que estamos hablando y hablar particularmente de lo que están reclamando los trabajadores en el día de hoy. Vamos allí a Diagonal Sur y Moreno, donde está Nacho Juliano. Adelante Nacho. Sí, Mariana, bueno, como vemos ahora acá se está moviendo otra columna, están dando lo que es la vuelta al escenario porque la cantidad de gente y la convocatoria es realmente muy importante. Lo que les quería agregar, Mariana, son las calles que están cortadas y por las cuales no se puede transitar. Moreno está completamente cortada desde lo que es El Bajo, desde Paseo Colón hasta la propia 9 de Julio, es por ahí donde se están movilizando las distintas columnas. Recordemos que el escenario está acá a una cuadra en Moreno y Roca, después subiendo por la misma Diagonal Roca hasta Piedras y de Grano, también ahí está cortado el tránsito y están desplegadas las distintas columnas que se acercaron a participar hoy de la movilización de la CGT y lo mismo sucede de la avenida de Belgrano hacia 9 de Julio y hacia Paseo Colón. Está completamente cortado el tránsito, lo decían también ustedes recién en el piso, los micros están estacionados ocupando varios carriles de 9 de Julio, incluso la gente en este momento está cortando 9 de Julio, sucede lo mismo en la 25 de mayo y los micros que están en todas las calles que uno intenta tomar porque para venir hasta acá por ejemplo nosotros intentamos evitar Belgrano y bajar por una paralela también están cortadas esas calles, hablamos de Piedras, de Tacuarí, sin duda que está desbordado lo que es esta parte de la ciudad de Buenos Aires, Mariana. ¿A qué hora se prevé el acto? Hay una hora prevista pero digo, ¿creen que va a ser puntual? Porque esto va a tener que ver también después con el tránsito y la desconcentración, ¿no? Sí, por el momento hablaron de que en un principio se iba a hacer a las 16 horas el acto, por ahora esa información oficial pasó a correrse hasta las 17, es decir que se podría aplazar una hora el acto y lo que quieren es que lleguen todas las movilizaciones hasta este número de distintos sindicatos y demás. Hace minutos nada más llegó un número muy importante del sindicato de camioneros de Moyano, son sin duda un gran número los que están acá, están ocupando una parte muy importante de la diagonal roca frente al escenario, sin duda que son uno de los más numerosos hasta el momento. Nosotros vamos a ir esto se lo comento a nuestra audiencia, vamos a ir poniendo en el graph vamos a ir poniendo los cortes donde están ubicados y vamos a tratar de ir actualizándolos a medida que vayamos conociendo la información para que puedan saberlo aquellos que están por salir que tienen que salir o que tienen la emergencia o que ya están en un lugar y tienen que volver a su casa porque también está la gente que vino temprano y que ahora tiene que volver, ¿no es cierto? Hay algo que me quieras comentar Nacho que te haya llamado la atención me acabo de acordar de algo había una información con respecto a alguien que acabas de nombrar ¿no es cierto Martín? Sí, exactamente Mariana porque si algo faltaba para politizar más aún esta marcha es que haya llegado como recién decía Mercedes Daniel Scioli el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires acaba de llegar a la marcha lo hizo junto a Fernando Espinosa el titular del PJ bonaerense y ex intendente de La Matanza esto acaba de suceder breves declaraciones de Daniel Scioli todos tenemos que hacer una autocrítica estoy acá para ayudar a sacar el país adelante eso es lo que alcanzó a decir el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires que se sumó a esta marcha si echaron a Aníbal Fernández del escenario dudo que Daniel Scioli se quiera acercar si quiera a donde van a estar el triunfo de la CGT pero bueno está en la marcha Nacho antes de meternos en el análisis de esta movilización digo si tenías algo que querías hacer referencia algo que comentar algo que te llamó la atención bueno le sumo entonces agregando lo que decía Martín Mariana otras personajes que se vieron por acá por ejemplo vimos a Martín Isaurralde que vino con un número importante de militantes acá hasta el lugar también lo vimos a Filmus el ex ministro de educación y al mismo Pablo Charri el actor estuvo sobre la avenida el gran 9 de julio estuvo un ratito y luego se fue por lo menos hizo presencia estuvo hablando con algunos medios esos son algunas de las personas de la política que vimos por acá recordemos que Pablo Charri está haciendo noticia en este momento luego vamos a hablar de eso también porque él declaró que lo habían levantado de una miniserie que iba a ser protagonizada por él digamos de la vida de Sandro él aduce que fue por razones políticas el canal dice otra cosa pero hay toda una cuestión acá ¿no? así que supongo que habrá dado también notas con respecto a ese tema Nacho perfecto sí, sí acá como vemos bueno está el clima del que hablábamos antes no va a escuchar nada estamos esperando que empiece los escuchos con dificultad Nacho vuelvo te entiendo vuelvo con vos en breve cuando tengas novedades nos avisás que te damos entrada inmediatamente muchas gracias dale perfecto gracias allí donde está la noticia está Nacho Juliano y nuestro móvil así que te vamos a estar informando de todo lo que está sucediendo en este momento en la calle que recordemos está movilizando la CGT unificada una marcha muy grande una marcha que es la antesala a un paro general que se estima podría ser a fines de marzo principios de abril ya vamos a escuchar a los secretarios de la CGT hablando en un rato nomás está Clavio Zaboya con nosotros Clavio ¿qué análisis podemos hacer de esta movilización en cuanto a la magnitud y lo que representa para el gobierno? mira veo varios niveles de análisis el primero es que es una marcha que no tiene un motivo claro como tenía las marchas del año pasado fue una advertencia primero de mayo es decir una muestra de fuerza de la CGT despegada del gobierno kirchnerista que se acababa de ir unos meses antes las anteriores eran contra ganancias estaba clarísimo contra ganancias contra ganancias era la forma semi elegante de pelear contra la inflación bueno bájenme ganancias y quedamos ahí ahora el reclamo es mucho más amplio porque es una protesta contra la política económica ¿qué implica? porque cuando se habla de política económica algunos dicen aunque cierran las importaciones porque esto está generando muchos despidos por un lado cada uno con su reclamo ¿cómo podríamos analizar cuál es la política económica que quieren cambiar? o sea ¿cuál sería la política económica? ¿cómo definiríamos la política económica de este gobierno y qué es lo que se está reclamando que se cambie? la política económica de este gobierno es difícil de definir porque no hay un plan económico algo que algunos celebran y otros discuten un plan económico con sus objetivos sus metas sus métodos y sus plazos que vos digas bueno ¿se cumplió o no se cumplió? claro lo que hay es una apuesta a tratar de controlar algunas variables que venían muy fuera de órbita empezando por la inflación que es el objetivo número uno el gasto público que tiene un déficit gigantesco el gasto público recordemos es el rojo que tenemos todos los argentinos el hundido mes a mes este año lo van a reducir un poquito más pero es gigantesco igual que es donde sale el financiamiento también para programas sociales subsidios etcétera hay un guiño a los industriales que vienen quejándose por un retraso del dólar algo que hoy por hoy a los trabajadores no les importa mucho sobre todo pensar que cada vez que hay una devaluación inmediatamente el salario sufre se deprecia o sea que es un punto medio extraño por eso me parece también que es una formulación amplia contra la política económica como vos bien decías y eso con que se come los industriales vienen reclamando sobre todo los manufactureros digamos las industrias tradicionales vienen reclamando una suba del dólar ya hubo dos o tres especialistas que dicen que el dólar tendría que estar entre 19 y 20 pesos pensá que está bajando en lugar de subir tocó los 16 con 20 y pico y está 15 con 70 porque es muy difícil competir y los costos son muy altos etcétera el costo del salario salto eso es lo que el trabajador por ahí no va a querer admitir en esta puja me parece que eso está por debajo de una manifestación de malestar muy grande legítima real yo creo que estas marchas son muy impresionantes también porque es una toma de posiciones de muchos actores pensá que la CGT está manejada por un triunvirato que tiene conexiones con distintas patas del peronismo con el masismo con el peronismo bonaerense tradicional con barrio nuevo y entonces lo primero que se hace en la calle esto desde hace 60 70 años desde el 17 de octubre del 45 es y vos cuánta gente trajiste y vos mirá que grande aquella columna la mía machica él no estaba dentro de la misma marcha hay una puja de poder ¿no es cierto? absoluta eso lo estamos viendo y es también manifestación del año electoral eso es lo que está por debajo me parece que es inevitable no hablar de eso solamente se entiende esto que la política está atrás del reclamo más allá de que el reclamo sea legítimo digamos exactamente o sea viste que uno con el blanquinegrismo que nos movemos siempre es una opción o la otra la manifestación es legítima y claramente nadie está contra su voluntad en esto que estamos viendo ahora eso me parece que lo primero que tenemos que decir lo segundo es si no hubiera elecciones yo no sé si esto estaría ocurriendo también tiene el gobierno una razón liviana razón pero razón al fin diciendo que lo peor de si querés de la crisis económica ya pasó eso ya se ve en muchos indicadores Anoche Daer dijo en en qué programa en TN Desde Llano Desde Llano en Desde Llano dijo que tenía un tinte político claramente y lo admitió me parece bien me parece honesto creo que en eso está como las cartas están un poquito más claramente sobre la mesa y dice sí por eso ahí es donde llegó esta definición que después también el propio Joaquín se espantó al final del programa dice bueno es muy difícil para un gobierno que recién llega sentirse cualquiera sea Macri Cristina Alfonsino quien fuere sentirse acorralado con una manifestación popular que pide un cambio político la economía vos sabés dejó de caer hay un reclamo creo que sí que es muy puntual yo a eso sí le prestaría mínimamente atención porque el gobierno ayer Marcos Peña dijo cuando hablaban de las low cost viste que hubo un cambio en la política de apertura de cielos abiertos etcétera en un momento le preguntaron a Marcos Peña el jefe de gabinete por el paro de hoy por la movilización y él dijo bueno hay que reconocer que los trabajadores nos identificamos con los trabajadores en algo no se cumplió el pacto que habíamos hecho con empresarios y gremios de que no hubiera despidos en eso estamos de acuerdo con los trabajadores no es inocente me parece eso es fuerte es cierto deslegitima también cualquier otro intento de encuentro de mesa de acuerdos sociales etcétera porque si nos ponemos tomamos café y después cada uno hace lo que quiere no existe hubo muchos despidos y suspensiones pese a aquel intento los gremios los gremialistas están muy enojados con eso y dicen mirá nosotros bancamos un año muy difícil que fue el 2016 veníamos de algún gobierno que odiábamos que era el de Cristina lo último que te voy a decir porque también se habló mucho de eso los sindicalistas odian al kirchnerismo esto es así no quiere decir que hoy no se suban y quieran ir al al palco y digan que Scioli que él va a apoyar y que lo que fuera y la izquierda también se suma porque ahora estos se van a sumar Pablo Echar y la AFA van a venir en fila y está bien y es legítimo pero eso no quiere decir que estén todos juntos digamos que expresen lo mismo ¿Cuál es el poder real que tiene esta CGT este triunvirato de la CGT? ¿Por qué? ¿Qué pasa? El sindicalismo está dividido en el sentido de que por un lado va este triunvirato que convoca esta marcha y por el otro lado está por ejemplo las 62 organizaciones del Momo Venegas que dicen esta CGT no tiene poder de convocatoria porque de hecho tuvieron que llamar a los movimientos de izquierda tuvieron que llamar al kirchnerismo ¿Cuál es el poder real que tiene esta CGT para poder de alguna manera exigirle al gobierno algo? Sí, bueno evidentemente tuvo que necesitar el apoyo de tantos partidos de izquierda como del mismo kirchnerismo que lo acompañó en esta marcha me parece que todo el mundo está tratando de sintonizar una radio que se va moviendo ¿Quién es el opositor más legítimo al gobierno de Macri? Como el gobierno de Macri también es medio informe y no sabe por dónde agarrarlo oponerse al gobierno es medio complicado porque la tesis de que estos son los 90 es difícil de sostener el gasto público está como loco de que gobierna para rico hay muchos subsidios porque hay mucha la economía está regulada esto es así se está creciendo en deuda pero no en los niveles del pasado entonces hay muchas comparaciones que en el discurso aguantan poco tiempo me parece que la CGT tiene un poder de convocatoria que lo estamos viendo muy grande pero insisto creo que hay mensajes internos entre ellos el sindicalismo está perplejo hay cambios tecnológicos como por ahí si querés se anticipó en Estados Unidos que están haciendo que el aparato productivo cruja tenemos problemas con Brasil no hay acuerdo en lo que va a ser autopartes qué es lo que está pasando en Córdoba con las metalmecánicas hay montones de sectores productivos que están mirando hacia todos lados a ver hacia dónde va esto mientras el campo sí empezó a funcionar rápidamente fuertemente pero eso no va a llegar hasta la ciudad entonces tenés Momo Venegas es sindicalista de los peones rurales ellos están chochos afina Macri hace varios años afina Macri hace varios años pero en este caso le toca en un sector que empezó a moverse Viviani es el de los taxistas no, no, por eso digo ellos tampoco se adhirieron el gremio de los taxistas no se adhirieron es un poco como vos decís también entre ellos empiezan las facturas porque vos sabés que acá cuando hay una amiga hay 500 perros peleándose después de quién es esto y mío fui yo fuiste vos ahora hacia dónde vamos me parece que lo que están todos de acuerdo es en no dejar que se suba la política partidaria por lo menos a esto esto es de los trabajadores queda claro que la capacidad de movilización es casi imposible pedir eso ¿no es cierto? es imposible pero digamos nosotros a veces solemos hacerlo para tratar de englobarlo hay que hacer el ejercicio hay que hacer un ejercicio lo que es el reclamo de los trabajadores y lo que es la política pensando en las elecciones Mariana porque este año la política es elecciones en el peronismo se va a definir algún tipo de liderazgo que se va a definir en la provincia de Buenos Aires todavía sin nombres se piensa que Cristina Kirchner puede ser candidata en la provincia se cree que el ex ministro de Cristina Florencio Randazzo puede reaparecer acabamos de ver a Aníbal Fernández un reaparecido que estaba escondido hace unos cuantos meses miren ustedes qué día eligió para volver a la calle hay una posibilidad de que Cristina no juegue en Buenos Aires y juegue en Santa Cruz para habilitarle el paso de frente renovador ganándole de esa manera más a Macri hay una posibilidad me parece sí que implica el sello final el fin del cristinismo absoluto o sea si Cristina no ha revalido un título en la provincia de Buenos Aires no puede ser interpretado de otra manera que vengo a buscar un fuero para zafar de la justicia o puede ser una jugada política también pero con qué intención verías vos o sea derrocar a Macri pero no con su título personal sino con Masa como la nueva cara de la justicia bueno ella quiere derrocar a Macri eso lo dijo con estas palabras ¿recordás cuando se hablaba de golpismo y destituyente? bueno quedó en la historia eso ahora estamos del otro lado del mostrador y vamos a voltear todo lo que podemos si vos lees las 44 páginas que presentó hoy lo dejan como bastante claro después vamos a hablar de eso en ese escrito ella básicamente pues vamos a ir en detalle lo que dice es que es una perseguida política y que quiere ser sobreseída y que la quieren proscribir y que la quieren proscribir eso bueno ayer dijeron lo mismo los hijos no nos vamos a desviar mucho pero seguimos con las elecciones digamos se conecta si querés la marcha con lo de Cristina con las elecciones de este año Claudio vos decías que bueno esto también esta marcha se da porque es un año electoral ahora la marcha si vos venís de la marcha como vengo yo es muy masiva no hay duda que los dirigentes están especulando electoralmente está claro pero vos cuando hablas con los laburantes los que están marchando les preguntas porque marcha y cualquiera de cualquier sector te dice porque no me alcanza el sueldo la inflación me devoró el sueldo no lo dicen así la inflación me devoró el sueldo pero no me alcanza la plata entonces el gobierno va a tener que cambiar algo de la política económica porque la gente si vos pones a Daed a Smith y a digamos a Cunha de la CGT convocando una marcha en Suiza no va nadie pero si lo pones acá la gente va porque no le alcanza pero por eso no hay duda yo coincido vi lo mismo y aparte uno lo viene percibiendo con el trabajo nuestro tenemos que tener el olfato muy fino y se ve desde hace mucho tiempo estos muchos meses más allá de un 10% que va porque es ultra kirchnerista y está en contra de Macri a Ful y va a ir a toda la marcha no es por una pero va el laburante que va es porque no le alcanza pero no es una marcha acá es una marcha de militancia sindical el sindicalismo durante el kirchnerismo estaba dividido las CTA estaban divididas hay una que apoyaba y una que estaba en contra y la CGT también estaba dividida esta vez tenés las dos CTA que están reunidas y están en la marcha y tenés casi todo el aparato de la CGT aún con la disidencia que hoy plantea Pablo Moyano que no está en el palco sabiendo el poderío que tiene este camionero dentro de la marcha y está a la izquierda también y lo que está me parece a mí es una crítica al trazo grueso de lo que es el gobierno de Mauricio Macri en términos políticos hoy alguien me dijo los unen el espanto porque están todos ahí están todos el enfriamiento de la economía el no abastecer el mercado interno van un poco en esa línea de los tres que conducen la CGT dos son diputados de masa uno provincial y Daer que es nacional es decir y el tercero es el hombre de Moyano que yo creo que si Moyano no hubiera mostrado la relación que mostró con Macri antes del Balotage yo no sé si tenía ese punto que le faltaba es decir los tres que están conduciendo hoy la CGT ninguno viene del kirchnerismo estaban enfrentados por lo menos en la última etapa ¿por qué se enfrentaron? en gran medida porque cuando en el 2010 empezaron a decir bueno muchachos la CGT quiere tener participación en las listas cosa que más así les abrió el hijo de Moyano fue candidato y hoy es diputado y en el caso de Daer también les abrió mucho más las puertas masa que finalmente Cristina que se cerró y se la puso en frente digamos que por eso lo bajan a Aníbal Fernández no lo van a dejar subir hay información de último momento ¿no? si Mariana porque aparentemente se adelantaría el acto recién decíamos que sería entre las 4 y las 5 eso es lo que estaba previsto lo cierto es que Daer, Acuña y Smith ya están en el escenario ya están sentados la información dice que se adelantaría el inicio del acto así que se puede prever que para los próximos minutos ya empiece a hablar ¿por qué habrá sido eso? ¿no? esa decisión es raro porque lo que decían es que iban a esperar a que lleguen todas las columnas y que esté toda la gente no, no es raro porque ¿sabes qué pasa? que hay muchas que la gente está desde muy temprano y te digo una cosa simple no tienen ni dónde para ir al baño que pase algo que pase algo hoy fue un éxito está la foto es un éxito todos los trabajadores están ahí lo estamos diciendo todo esto ya está dicen dos palabras cada uno y acá Claudio ¿cómo vemos? dos minutos más acá empieza a haber peleas o alguien se enoja porque no puede agarrar el subte de hecho hay corridas ya tenemos el graf en pantalla es la última imagen que quiere Diagonal Sur y Belgrano o sea que esto pudo haber de alguna manera acelerado aparentemente sería una pelea entre dos facciones del gremio de camioneros Diagonal Sur y Belgrano tuvo que intervenir la policía hay algunas corridas y eso está sucediendo ahora pero bueno quizás tiene que ver con esto también que quizás los ánimos están crispados la gente está desde muy temprano algunas columnas llegaron a las 7 de la mañana Mariana realmente si empiezan a hablar a las 5 de la tarde y esto termina a las 7 de la tarde serán 12 horas que la gente está en la calle y esto se está extendiendo está bueno el adelantamiento también porque más allá digamos de todas las opiniones que confluyen en esta gran marcha también puede haber algún pico que quiera sembrar digamos una pelea ¿para qué? para desacreditar la marcha por eso no correr riesgos ¿qué ibas a decir Silvia? no le iba a preguntar a Claudio un poquito ¿cómo crees vos que va a ser la lectura que va a ser el gobierno de las dos marchas que tuvo? son dos marchas muy fuertes entre la que tuvo ayer y la que tiene hoy ¿cómo crees que vos que va a ser esa lectura que van a hacer? me parece que el gobierno públicamente va a decir que escucha que toma nota primero recordemos ¿cuántas marchas o manifestaciones cambiaron la política de algún gobierno? díganme ustedes recién yo se le preguntaba a Martín piensen de la dictadura para acá ¿quién modificó algo en su política? Menem con Bungi Born agarrá marcha la marcha blanca del 88 con el Fonsín pero es distinto este gobierno es como que mira un poco ayer Rogelio Frigerio que también buena producción desde el Llano tuvieron mucha gente importante decía que no entendía mucho por qué semejante protesta cuando en realidad eran un gobierno muy dialoguista pero de alguna manera después de haber tenido esa reunión con todo un sindicalismo que realmente les estaba abriendo un diálogo que no era tan común en ellos y si vos reconocés como reconoció ayer Marcos Peña que en realidad no se había cumplido lo que habían quedado en esa mesa de alguna manera te quita la autoridad que tenías pero la válvula de escape es necesaria claro que sí hay un diálogo que trascendió en algunos medios entre Luis Barrio Nuevo un sindicalista histórico bicho con un olfato de galgo y el tipo dijo mirá Mauricio que tiene buen no es macrista está más cerca de masa pero tiene un buen diálogo con el gobierno y dijo mira yo no puedo parar esto estoy de acuerdo yo ya veo reactivación en algunas cosas pero son chiquitas y la gente tiene que salir y gritarte lo que quieran el primero de febrero fue cuando se anunció el plan de lucha de la CGT se anunció esta marcha se le dio inclusive como un tiempo fue una marcha que fue anunciada con mucho tiempo vamos a ver en el día de hoy como anuncio importante si hay fecha para paro para un paro general o si queda ahí libre la idea del paro general sin poner una fecha de lucha pero igual ojo que no casualmente Juan Carlos Smith que es uno de los tres que conduce la CGT el más cercano a Hugo Moyano ayer reivindicaba a Prat-Gate y a Isela Constantini como que los últimos cambios que vieron en la parte económica del gobierno los vieron para mal como que abrieron más todavía la puerta y sienten las importaciones más ahora eso es lo que están diciendo pero es lo que decía Plaini es un poco va en sintonía con lo que ayer le preguntaron a Marcos Peña que vos decías Claudio que se cansaron de reunirse con los empresarios y que digan bueno si se terminan los despidos y ellos dicen que siguen habiendo despidos como que no se cumplió con ese pacto que se había acordado ellos dicen no están ahí hay despidos hay despidos pensá que cuando cuando una economía para como la nuestra hace 5 o 6 años empiezan a apagarse los motores hasta que se apaga casi todo cuando se reactiva es como las luces de este estudio prendes una prendes otra acá otra allá hay sectores que caminan más rápido otros que no otros que no pueden caminar porque dependen del despertar del proveedor esto tarda mucho me parece que contestándote a vos Silvia me parece que va a haber una especie de carrera contra el tiempo el gobierno va a tratar de apurar la reactivación de que se vea que se note va a haber populismo va a haber argumentos ¿cuál es adentro del gobierno? una cosa es lo que vayan a decir públicamente y qué es lo que está pasando adentro ¿cómo han tomado esto? no adentro del gobierno esto los conmueve digamos no son insensatos aunque se porten muchas veces como tipo sordo o ajenos a lo que está pasando digo hay instancias sobre todo el ala más política o sea es que así como siempre buscábamos y encontrábamos divisiones en los gobiernos apenas llegados acá hablamos de los CEOs y los políticos vos mencionabas recién hace un rato a Monzó a Frigerio bueno a la propia Carrió si querés mira tipos muy diferentes entre sí pero que dicen acá tenemos que poner este acción y tenemos que juntarnos y tomar medidas y salir a la calle con si querés del otro lado los Durán Barba los la gente que mira indicadores etcétera me parece que pendulando entre estos dos grupos está el Ministro de Hacienda Duhovne no lo podría poner claramente en ninguno de los dos grupos pero también tenés 700 funcionarios para esto no sirve el tema de los equipos es muy lindo y es muy divertido y es muy bueno para un directorio de una central pero cuando vos necesitás una acción rápida y tenés 22 ministerios 3 jefes de gabinete 42.000 representantes de pequeños tribus es muy difícil armonizar y hacer caminar algo rápido le pasaría a cualquiera más allá del contenido de las políticas que quisiera instrumentar me parece que eso va a ser clave creo que las voces más sensatas los frigerios eso son los que vamos a escuchar en estos días puede ser que hasta el presidente diga algo diga que escuchó el mensaje que lo lleve a la reflexión en este momento el presidente programó una serie de reuniones en Olivos pero por supuesto deben estar atentos a lo que está sucediendo ya está hablando Acuña en el escenario de allí del acto estamos un poquito lejos como para escuchar pero si podemos quizás contarles cuáles son algunas de las cosas que está diciendo primero se cantó el himno Mariana eso fue lo primero tomó la palabra Carlos Acuña como bien vos decías basta de manoseos es el primer título destacado como enviando un mensaje al gobierno destacó el apoyo masivo que tuvo esta convocatoria y también destacó el apoyo docente porque lo dijimos al principio pero lo repetimos los docentes también marcharon y también acompañaron esta movilización pero esas son las primeras declaraciones que hace Carlos Acuña que fue el primero del triunvirato de la CGT en tomar el micrófono en el escenario y hablarle a la multitud ahí cerca de el ministerio el orden en el que hablan tiene ahí estamos viendo la imagen el orden en el que hablan digamos está decidido con qué criterio puede ser alfabético como en el contexto de reparto la Acuña supongo que debe ser arranco yo seguí vos yo creo que en el caso de Acuña quien cierra no creo que en el caso de Acuña se haya peleado por hablar porque lo llamaban el hombre invisible durante mucho tiempo y es el que menos se le conoce la cara así que creo que primero perdón esto que estamos viendo es archivo no es en este momento pero estamos muy me habías dicho que estábamos muy lejos y me parecía raro estamos muy lejos como para tomar el audio así que esta no es la imagen de este momento podemos sacarla la verdad prefiero verla de este momento acaban de hacer Mariana mencionar la ley antidespidos que fue vetada por el gobierno y ahí repitió de vuelta el CGTista Smith perdón Acuña basta de manoseos repitiendo lo que había dicho al principio y refiriéndose a la ley antidespidos uno de los puntos clave digamos en este reclamo de la CGT eso le ha dolido mucho a la central de trabajadores el veto posterior a la ley de la ley antidespidos yo me acuerdo que sobre el fin del año pasado cuando se hizo el análisis de lo que fue el año político muchos dijeron al final el gobierno de Mauricio Macri se dudaba tanto si podía gobernar con los sindicatos se llevó mejor con los sindicatos que con los empresarios que se supone que era su palo eso dice en el gobierno claro y bueno le venían reclamando a la gente de la CGT que pasa que no hacen un paro que pasa que no hacen una manifestación que la CTA si las habían hecho y no tanto la CGT y bueno con la chequera a veces se puede calmar un poco los ánimos también de los sindicalistas y les dieron mucho de lo que querían la caja que necesitaban para cada uno de sus gremios ahora está claro que a partir del 1 de febrero el escenario cambió y salieron a plantear un poco esta protesta que tenés hoy que es multitudinaria y la duda es la del paro general digamos ¿hay alguna información sobre alguna fecha posible? ¿hoy se va a anunciar el paro nacional? Anticiparon los sindicalistas que sí pero la fecha estaba bajo cuatro candados la única aproximación que todos escuchamos era fines de este mes principios del que viene yo creo que el objetivo que tienen los sindicalistas con esta foto que estamos viendo ya está cumplido igual ellos dejaron una puerta abierta tipo vamos a a dialogar y podría llegar a levantarse si le ponen fecha no hay puerta abierta cuando dicen va a haber un paro general y no le ponen fecha por eso hay que ver el último discurso si le ponen fecha ahí no hay negociación y hay que ver no, perdón Mariano no, no, decime no, digo que hay que ver cómo lo recibe la gente porque recordemos que el propio Carlos Acuña estuvo en el día de ayer en la marcha de los docentes y habló también hacia los docentes y dijo que iban a hacer un paro para este mes o principios del que viene y fue aguchado fue silbado porque la gente quería escuchar el día del paro por eso ya se conocía y de hecho se bajó del escenario siendo silbado porque no había dicho un día o porque no había remarcado un día para el paro es crucial también cómo recibe la gente si dicen o no un día puntual para realizar el paro el discurso de Mauricio en la asamblea legislativa que fue más bien un discurso de neto corte electoral algunos dicen que ya con el cierto repunte de la economía no alcanza a llegar a las elecciones digamos como que la gente no va a sentir el viento a favor del cambio económico y que va a haber que jugar un poco más a la política y a recordar lo que fue la Argentina durante 12 años y decir bangennos el cambio es más lento de lo que parece si si esa va a ser la estrategia ahora en el middle banking no se implica negociación negociación implica plata no hay negociación por amor acá sobre todo con los sindicalistas que tienen a las bases en la calle o sea hoy va a haber llamado va a haber reuniones yo creo que durante el día de hoy con la gente ya en la calle debe haber no tengo el dato certero pero conociendo algunos actores deben estarse llamando diciendo bueno muchachos vamos a juntarnos esperemos ahora que puede ofrecer el gobierno preguntabas vos no es mucho porque tampoco el reclamo es muy específico para mí yo en eso no coincido yo creo que el reclamo es específico que cambie la política económica porque la gente no le alcanza el sueldo pero eso no es específico pero si porque como es que cambie la política económica una ley antidespido si es específico están pidiendo algo concreto para nadie puede sostener una ley antidespido en un mercado recesivo porque realmente ahí sería digo si hay montones de pymes que están marchando con los propios obreros ahí vamos a otro pedido concreto como decía Mercedes políticas que propendan el consumo para que se recriebe la economía local está bueno eso sí no 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 a ver creo que más o menos coincidimos todos lo que pasa es que me parece que va a ser difícil va a haber que volcar dinero en los bolsillos de la gente creo que eso va a pasar recién cuando estemos cerca de las PASO también porque van a pasar estos primeros meses más duros como dijo Sturzenegger hay que escuchar todo y juntarlo Sturzenegger dijo tenemos tres meses peleados con el tema de la inflación van a ser pero pasa que quieren dinero real no dinero de la maquinita o sea bueno porque si no lo que ocurre es que es volvemos a te doy un subsidio te doy plata te la saco con la inflación el Estado se financia con eso y volvemos a lo mismo eso no aguanto más no importa si Gustavo no es un sistema que colapsó no aguanta se puede recrear lo que cansa es escuchar algunos funcionarios que dicen que el salario en el 2016 le ganó a la inflación pero entonces es de un nivel de no ver lo que pasa en la calle no andar en la calle no hablar con la gente lo que necesitamos es por lo menos funcionarios que admitan que hay inflación y entender lo que al laburante le pasa que no le alcanza con respecto perdón Mecha con respecto que hablábamos de la fecha si se iba a decir o no hasta ahora está hablando Acuña nada más después vamos a escuchar a los otros secretarios de la CGT hasta ahora dijo fin de marzo principio de abril habría paro nacional eso lo acaba de decir hace minutos antes de terminar de hablar dijo eso pero no le puso fecha o sea que no le puso fecha eso es un indicador de que las puertas al diálogo todavía están abiertas te voy a preguntar por el rol de los gordos digamos Barrio Nuevo Moyano que rol están cumpliendo en esta movilización los viejos gordos hace muchos años ya que no son son más amigos de la negociación que de la pelea es gente que peleó en los primeros 80 los gordos recordemos son le llaman así no solamente por su aspecto físico sino porque eran gremios muy poderosos según la cantidad de afiliados que tenían en la época de Saúl Ubaldini fines de los 80 principios de los 90 ya quedan pocos Carles Cano se murió de luz y fuerza quedan uno era de Pedraza el de la Ferroviaria estaba también ahí que está preso por el crimen de Mariano Ferreira de la bancaria también lo mismo pasaba con Sanola Sanola hoy está reemplazado por un sinicalista mucho más joven y combativo etcétera pero hay una línea del gremialismo que todavía podría identificarse con aquellos gordos que es la de pegar y negociar veamos bueno acá está la gente esto no aguantaba más ves que lo que te decimos ahí lo tenés a todos sigamos tomando café veamos cómo se sale de esto porque en definitiva son gremialistas que han pasado a ser empresarios también muchos con Menem y más allá de que algunos se enriquecieron personalmente veámoslo más que no es un tema menor pero no es eso de lo que estamos hablando ahora me refiero también empezaron a sentir las variables de la economía como empresarios ¿no? decir bueno ojo si yo tengo mucha inflación como gremialista pero que manejo una línea de tren de carga ¿cómo hago para pagarle a los trabajadores? porque no no tengo plata y si no se mueve la economía regional tampoco voy a tener carga para movilizar entonces empiezan a ver la cuestión un poco más estructuralmente que el tipo puntual que dice dame un aumento se terminó no me importa a dónde lo sacás dame la plata me voy y a otra cosa creo que esa es la línea si querés de los gordos eso siempre lo van a tratar de negociar pero jamás van a ponerse enfrente de otros sindicalistas nunca lo hicieron ahora está hablando Smith en ese segundo orador ¿crees que le puede seguir funcionando a Macri esta idea de confrontar con el kirchnerismo cuando el kirchnerismo es una pata muy delgada hoy dentro de esta gran manifestación donde el kirchnerismo ayer y hoy Mecha vos lo viviste estuviste hoy otra vez fuiste lamentablemente agredida se veía que eran 500 personas y no más y hoy cuando vas por ahí también ves que está Colina que está Nuevo Encuentro y que en realidad está muy temeroso de no volver a cruzarse con camioneros con quien tuvieron flor de lío el año pasado el primero de mayo cuando se cruzaron porque las broncas siguen siendo grandes sí creo que el negocio para el gobierno es mostrar la foto que tenemos de Aníbal Fernández hacer póster por todos lados y ahí lo tienen no tienen si querés la viveza si querés la hipocresía tan grande como para decir la marcha de la CGT era Aníbal Fernández no le da nadie lo creería por suerte también ese tipo de insultos a la inteligencia de la gente más o menos terminaron o no tienen posibilidad de éxito pero sí van a tratar de decir el kinerismo estaba ahí estaba ahí bueno ustedes sabrán por eso creo que los propios sindicalitas tratan de encapsular eso ya se está expresando al respecto ¿qué se sabe Martín? bueno con respecto a eso Mariana lo que dice el gobierno es justamente lo que veníamos hablando el tema de llevar al diálogo y tratar de evitar justamente lo que va a ser supuestamente todavía no se sabe un paro general y Mariana quería actualizar información con respecto a lo que está diciendo en este caso Juan Carlos Smith acaba de ser un poco más duro con respecto a lo que había sido Acuña Acuña había dicho que si no había respuestas iban a ir a un paro general acaba de decir Smith que ellos no vienen a hacer ningún tipo de diagnóstico que va a haber un paro a fin de mes siguen sin decir el día eso sigue entre los dos dirigentes de la CGT no quieren remarcar un día pero acaba de decir que se va a hacer un paro a fin de mes hay que ver esa frase que se está rumoreando acerca de extorsión gremial es una frase que expresaron literalmente exactamente que lo ha dicho también parte del gobierno lo mismo lo mismo que veníamos hablando Mariana la pata política metida en esta marcha y hablando de una extorsión gremial hay que ver qué pasa si dicen o no el tercer CGT es el único que queda si dicen o no un paro porque hasta ahora dejan abierta la puerta a una negociación con respecto al día no digan la fecha los actos terminan los que tenemos muchos años de actos políticos generalmente el último en el último la última frase es la fecha del paro o sea generalmente en la fecha empiezan a anunciar y la fecha de paro la da el último orador en este caso lo sorprendió porque no tenían pensado anunciar una fecha específica y la gente la multitud empezó a gritar paro general ahí es donde empieza primero Acuña a tomar esta necesidad de las bases y no defraudarlos y decir si venimos a anunciar un paro general creo que no tenían tal vez una fecha decidida creo que tal vez pensaban dar una demostración de fuerzas al gobierno y ante el grito de la gente dijeron vamos a dar alguna fecha que todavía no dieron esa iba a ser mi pregunta a vos Claudio si no sentías como que las bases ahora los estaban obligando de alguna manera a tomar decisiones que no tenían pensadas tomar todavía la gente en la calle es algo delicado es algo hermoso son manifestaciones si querés de participación cívica sobre todo cuanto más voluntarias e independientes son sea lo que fuere lo que uno quiere explicar con esto pero también es mucha gente vulnerable volátil que si no está conducida parezco Perón pero Perón decía esto o sea ojo cuando sacamos a la gente a la calle tenemos que saber para qué cuándo a dónde y hasta cuándo que vamos y a la carga barracas después vemos es delicado estos sindicalistas lo saben por eso también me parece que por ahí el anticipo de los discursos tuvo que ver con eso un grito de paro general hacemos paro general y supongamos va a cambiar algo pero el paro general después fracasa tampoco es un gran negocio para los grandes paros pero perdón por lo pronto una intención porque yo escuché a los líderes de esmate de textiles que realmente están consternados porque dicen que desde el mes de noviembre Francisco Cabrera no lo recibe digo por un lado hay un afán de diálogo por lo menos digamos lo promueven desde su discurso pero por otro lado uno habla con los dirigentes o se escuchan en las radios diciendo no, no, no reciben bueno por algo la marcha es al ministerio de producción no es en la plaza de mayo que es el lugar habitual de la CGT el ministro Cabrera es uno de los más si querés flojos en la cadena del gobierno frente al paro es un ministerio que tiene un nombre y tiene una serie de funciones que la verdad que no han más allá de algunos estudios y indicadores y powerpoint no han logrado mucho pensemos también que hay algo que yo a veces retrato de recordar porque es culpa nuestra de los ciudadanos la falta de alternancia en el gobierno de las clases políticas de distintos partidos el que fuere también hace que el manejo del aparato estatal esté siempre en manos de relativamente una casta muy pequeña si por algún motivo una revolución un 2001 un cambiemo que ganó llegan al aparato estatal no es fácil manejar eso aunque sea lo quieras conducir para donde fuere digo manejar la burocracia estatal hacer una licitación y que esté en orden te voy a poner un ejemplo un clásico ustedes miren el ministerio de salud a mi un ex ministro me decía mirá acá tenemos que estar ocho meses antes pensando cuál va a ser la epidemia el año que viene encargar las vacunas saber cuántas dosis necesitamos si tardamos un mes más no llegamos está bien pero igualmente digo hay montones de experiencia y bueno las tenés si te hace un ejemplo donde se desarticularon siete planes vacunatorios no reemplazándolos por otros digo más allá del partido que esté o no esté cuando uno llega que fue inteligente Vidal dijo de las direcciones para abajo me queda la gente que venía administrando porque necesito aprender en función de que no tengo el caudal de funcionarios para inyectar en el gobierno provincial y en ese intercambio vas reemplazando ahora hay ministerios justo si estás el de salud donde llega Lemus además de faltar medicación faltan siete programas vacunatorios y no están previendo el año que viene ni siquiera están resolviéndolo de este año incapacidad en el mejor de los casos corrupción no sé hay que verlo yo no lo cito en mano este ejemplo porque es uno de los más criticados también y me parece que producción va por ese lado también tiene que responder a un montón de demandas con respuestas claras a tipos que están justamente en su silla hace 30 años los sindicalistas número uno un obispo y un sindicalista no se mueven nunca bueno son tipos que se sientan frente a Pancho Cabrera y dicen y qué vamos a hacer bueno el tema que nos prometieron que en cada puesto iban a estar los mejores y no en todos los puestos están los mejores hay en algunos puestos donde está el club de amigos vos recién decías que hay muchos sectores que se estaban reactivando además del campo que se está reactivando pero sabemos que los productores la están remando pero bueno está mejorando respecto al infierno que fue en los últimos años ¿qué otro sector ves que se está reactivando? no dije que fueran muchos dije que son pocos sectores en muchos lugares por lo cual hace que se note cada vez se note menos el campo es un traccionador ¿de qué? de comercio sobre todo en las ciudades de menos de 100.000 habitantes de vestimenta salidas gastronómicos un poco lo que decía Barrio Nuevo influye sobre el 30% de la población exactamente por supuesto y no influye también ahora cuando liquidan la soja que es este mes en la capital es un dato que todo argentino tiene que saber mes de marzo mes clave para la república claro pero si no volvés línea de crédito para consumo interno no se va a ver nada se va a ver que el banco central tiene 50.000 millones todos aplaudimos ahí está la pericia vos tenés que ser rápido para manejar ese dinero para saber dónde ponerlo en qué botones tenés que tocar aún si tenés la caja y la querés repartir me parece que por ahí ese podría ser un punto de encuentro entre el gobierno y la CGT y los sindicalistas saben qué hacer y los apuntos esos que están haciendo tipo vaca muerta ahora creo que están haciendo con automotrices bueno ese es otro tema está muy bien esto porque este es un tema central para el gobierno estuvo en el discurso el presidente donde hizo un poco el blanco negro entre el varadel y su obsecación sempiterna ante cualquier gobierno dólar barato dólar caro peronista siempre lo mismo la misma historia y el sindicalismo que ahora de la mano de Pereira digo bien en Neuquén está haciendo un acuerdo diferente para explotar vaca muerta que es lo que implica los acuerdos distintos que hay que desarmar viejas conquistas dirán los trabajadores prebendas dirán los empresarios por ahí acordadas en los años 50 o 60 a un nuevo paradigma laboral para llegar a un nuevo paradigma laboral que no necesariamente porque si no otra vez vamos al extremo de pedir a todos flexibilización trabajar 15 horas chino pibe haciendo zapatillas entonces uno se vuelve loco por ahí no es eso pero claramente un poco lo que está pasando con Trump en Estados Unidos si querés las inversiones en Detroit los autos van a ser mucho más caros el despelote va a venir dentro de 6 meses pero bueno claramente algo que hay que hacer ahí y hay sectores me parece que vaca muerta con los petroleros en ese lugar nada más para la explotación de petróleo no convencional y gas no convencional lograron una especie de acuerdo entre inversores que dicen bueno yo ponga la plata pero acá que va a pasar trabajadores empresarios y autoridades locales ese modelo lo van a tratar de explotar de exportar a otros lados y eso claramente con el tiempo y ahí viene la variable que nadie aguanta por ahí mueve más cosas ahora hay sindicalistas que viven de administrar prebendas esto también es así por su poder personal está descansando sobre eso perdón que te interrumpa Martín pero está hablando el último orador y que podemos contar Mariana bueno están yendo cada vez un poquito más arriba en la escalada con respecto al paro ninguno se anima a decir está con el enigmático esa es la realidad dice Héctor ya tomamos la decisión de hacer paro y tuvo un pequeño fallido dice vamos a hacer paro antes de fin de año no perdón antes de fin de mes un pequeño fallido recibió algunas abuchadas por parte de la gente pero lo cierto es que está hablando el último orador si sigue la misma temática que sus predecesores va a ser solo unos minutos nada más y ya está por terminar entonces el acto de la CGT pero la fecha sigue incierta digamos sería muy raro que diga una fecha no no pero alguien si no dicen la fecha rompen todo es que eso también es el problema es ese vamos a ver paro viene otro y dice y ahora vamos a poner el paro y cuando el último dice bueno chau es como un recital donde la mitad del camino se van a hacer chichelón lo van a esquilar de pecho frío bueno no pero además eso en una biblioteca de intelectuales en la calle se arregla los piedrazos la intención de hacer el paro está sujeta al diálogo digamos que propone el gobierno capaz que realmente la respuesta sea esa pero es curioso porque Héctor Dera acaba de decir ya tomamos la decisión de hacer paro pero no dice la fecha no es extraño lo tomó por sorpresa y por otro lado ya que el mismo sindicalismo habla de la sordera del gobierno de no escuchar la realidad de la gente en la calle también es curioso que una CGT que prometió un recambio después de Hugo Moyano no escuche el grito de las bases para anticiparse y poder dar una fecha de un paro nacional que no tenían prevista es extraño bueno pero otra vez Perón la conducción no se ejerce en la calle quien conduce a quien porque si la calle te dice paro o te dice cualquier otra cosa tenés que ir corriendo en ese momento quien tenés que lo primero es renunciar vengan ustedes hay que escucharlo antes de subir al escenario además en este caso eso implica una articulación escuchaban al pueblo antes de hablar no decís un paro quien mueve los micros quien mueve los micros a ver siempre hay un verticalismo digo acá nadie se está sorprendiendo arriba del escenario pero además en este caso hay un nuevo furcio de Daer verdad si porque acaba de decir la fecha de paro ya está puesta y ahora cual es la fecha ya está puesta ya tomaron la decisión ya tenemos la fecha ya tomamos la decisión ya sabemos que día es pero no lo comunicamos o sea evidentemente lo que quiere hacer la CGT y le pregunto a Claudio también es abrir una instancia de diálogo amenazo al gobierno hasta acá nada más sin poner una fecha de paro eso era lo que yo te decía que en realidad me da la sensación de que esa puerta está abierta desde antes de esta marcha dice que va a ser el paro de 24 horas a nivel nacional para finales de marzo o principio de abril ya tenemos la fecha pero no le podemos decir cuándo evidentemente quieren iniciar una instancia de negociación por encima de eso no sorprende es lo que estaban diciendo hoy a la mañana quienes hablaban y daban entrevistas por las radios hasta ahora no ha variado mucho no hay sorpresa en cuanto a eso a mi lo que me queda como duda es la respuesta del gobierno si habrá otra vez alguna reunión con algún actor o interlocutor importante del gobierno y ver también los actores porque en agosto es la paso uno observa en este tipo de marchas mucho perfume peronista y en el peronismo la última noticia es que Randazzo quiere participar en una paso en la provincia de Buenos Aires y quiere enfrentar a Cristina se puede profundizar un poco más porque dicen que en la provincia de Buenos Aires se va a definir la elección si Cristina va por Buenos Aires de medio término claro yo creo que en la provincia de Buenos Aires se va a definir el liderazgo del peronismo por eso a mi humilde juicio si Cristina no compite por Buenos Aires se está bajando del ring es muy difícil yo soy senadora de Santa Cruz gané en pico truncado y vengo acá a pelear no van a decir correte no acá está Maza acá está Randazzo está Domínguez o quien fuere no sé los peronistas tendrán que decidir entre ellos lo que sí está claro hoy es que ningún candidato ningún referente va a poder construir algo sin contar con los sindicalistas este es el mensaje claro está todo bien la inflación el diálogo pero el mensaje es este porque también es lógico que todos estos reclamos en la democracia el cauce natural son las elecciones y eso no es malo es el momento en el que bueno las propuestas se ponen sobre la mesa y cada uno de nosotros elige su boleta o aprieta el voto electrónico entonces ¿cómo se articula un reclamo como el que está bien en la calle? bueno con una propuesta electoral exacto exactamente el acto terminó así que ahora va a empezar la desconcentración sin fecha está abajo de una baldosa tienen que encontrarla porque dijo hay fecha ya está la fecha ya está la fecha dijo y ahí terminó quedó el misterio como decía Menem quedó el misterio obviamente deducimos con la intención de abrir la puerta al diálogo con el gobierno evidentemente es un mensaje hacia ellos está en un sobre adentro de una fuente encuéntrala bueno empieza la desconcentración así que te vamos a ir informando acerca de cómo cómo se va dando todo esto habíamos quedado pendiente con el tema de la declaración esta mañana de Cristina Fernández de Kirchner se presentó en Comodoro Api frente al juez Bonadillo que entró un poquito más tarde hay una serie no de detalles que podemos relatar de perlitas que se dieron a conocer de cómo fue el diálogo cuando se inició la declaración de la expresidenta que en realidad duró 10 minutos ¿no? sí, fue muy cortita Mariana la expresidenta estaba citada la expresidenta estaba citada para las 9 de la mañana llegó aproximadamente a las 9 y 10 subió al cuarto piso al juzgado del juez Claudio Bonadillo estuvo aproximadamente 10-15 minutos como mucho y luego se retiró pero claro lo que pasó adentro del juzgado es lo que toma quizás repercusión porque Cristina Kirchner se mostró bastante irónica con las preguntas que le hacía el secretario de Bonadillo a ver cuando Cristina Kirchner se sienta a hacer su declaración la hizo por escrito no habló el secretario de Bonadillo que estaba junto al juez perdón al lado del fiscal Rívolo todavía el juez Bonadillo no había llegado le pregunta bueno le dice ¿usted tiene derecho a declarar o no declarar? ah, le dice ¿qué tengo derecho? le dice Cristina Fernández de Kirchner irónica obviamente después le preguntan ¿con quién vivía? con mi perro Lolita dice Cristina Fernández de Kirchner me refería a una persona de carne y hueso le dice el secretario de Bonadillo bueno después Cristina le dice que nadie me saque fotos le dice que nadie le saque fotos después le preguntan sobre su su sueldo dice que es el sueldo que le corresponde por ser expresidenta de la nación le pregunta al secretario de Bonadillo ¿cuánto es? y ella dice y pregúntele a su jefe si me lo tiene embargado bueno esa es de otra causa se refería a la causa del dólar futuro Cristina Fernández de Kirchner lo cierto que después llegó Bonadillo dijo buen día saludó el fiscal Rívolo saludó el secretario del juez saludó el propio Carlos Beraldi el abogado de Cristina Fernández de Kirchner la expresidenta no emitió palabra luego cuando se fue el trámite duró como decíamos 10 minutos aproximadamente le dio la mano a Rívolo le dio la mano al secretario de Bonadillo pero el juez federal lo ignoró por completo y luego bueno Cristina Fernández de Kirchner se fue ignorando también a toda la dirigencia kirchnerista que estaba esperándolo en la puerta de Comodoro Pi que no se habían dejado pasar pasó sin siquiera bajar la ventanilla después vamos a entrar en detalle de lo que decía el texto ¿no? que presentó al no declarar ella el texto es evidentemente lo que tenemos que prestarle atención porque es lo que ella aduce que por supuesto dice que quiere ser sobreseída que es una perseguida política vamos a entrar en detalle pero quería preguntarte Mecha porque sé que fuiste agredida ahí en la puerta de Comodoro Pi primero cómo estás y qué te pasó no estoy bien no lo que pasó esta mañana es que estaba digamos estaba la marcha en la entrada de lo que es la calle que ve el correo que da hacia Comodoro Pi había una marcha de mucha gente tranquila en ese momento estaba tranquila y a unos metros estaba Luis Delía transmitiendo para la radio de él que es la radio rebelde entonces le digo Luis hagamos una nota me dice sí pero esperame hasta las y media que yo tengo un corte y ahí te grabo yo quería hacer una nota para el programa de Longobardi y para Radio Mitre Córdoba bueno qué pasó con Pablo Rossi entonces qué pasó le lo espero y mientras lo esperaba en la reja que da el correo había un grupo de 5, 6, 7 mujeres y hombres fundamentalmente había mujeres que empezaron a insultarme y estuvieron 45 minutos gritándome puta me gritaban bueno es lo que me gritaban el horario gorila macrista y me gritaron y me gritaban y me gritaban hasta que ya me hartaron bueno lo grabó Luis salgo al aire me seguían gritando y entonces este me has digo no ya a partir de ahora ya lo dije el año pasado persona que me insulta la filmo o le saco una foto entonces cuando voy a filmar o a sacar una foto viene una que gracias a Dios un fotógrafo de la nación le sacó una foto esa mujer que está de negro a la derecha atrás del chico de cuadro ahí está bueno ella fue la mujer que me escupió me escupió pero miren cómo me escupió o sea en la cara se ve perfecto y después bueno me golpearon una persona eso que se ve se le decía Mariana Sánchez el escupitajo importante era si, si, si uno roja es muy bien pero el de Chilabra era el que me dio eso a mí me echa me solidarito casi guanaco obviamente no, no, fue terrible le agradezco al fotógrafo de la nación que se llama Ricardo Pristupluc que fue el que hizo la nota el que hizo la foto porque era no había ningún medio ahí porque estaban todos los medios cerca de la puerta de ingreso al correo o sea ahí estaba solamente yo esperando a Luis de Lía y Luis estaba al aire en su radio entonces bueno esta chica me escupió después vino alguien y me pegó por detrás y me roban el celular entonces yo empecé a los gritos me robaron el celular me robaron el celular y alguien que no sé quién es que me parece que no era de ese grupo lo rescata y me lo devuelve y Luis de Lía les dijo no, no déjenla déjenla es una laburante o sea que Luis de Lía no es que fogoneó para que me insultaran al revés Luis de Lía les dijo que yo era laburante intervino para que la cortaran después Luis se tuvo que volver porque seguía saliendo él al aire con su radio así que pero muy muy violenta y seguían insultando y bueno así que mañana hoy no tuve tiempo porque después me tuve que ir a la marcha de la CGT pero mañana por supuesto voy a hacer una denuncia contra esta señora que no sé el nombre está identificada la clave de seguridad bueno ya espero yo por eso puse la foto en Twitter y bueno la nación.com también puso la foto porque está bueno no sé el nombre pero bueno el que la conozca le pido que me lo diga por Twitter o de alguna forma me va a llegar el nombre porque mañana pienso denunciarla porque ya me tienen cansada esta gente que no dejan laburar libremente además de tu agresión también sufrió agresiones un periodista de la CNN el corresponsal argentino para la CNN que no tuvo que interrumpir su transmisión en vivo no pudo continuar y quiero aclarar una cosa no todos son violentos en estas marchas ayer yo cubrí perfectamente la marcha que apoyaba a Máximo y a Cristina a Máximo y a Florencia y yo estuve saliendo al aire en el medio de los que estaban en la marcha y no pasó nada pude laburar perfectamente estas eran las desaforadas claro no todo es lo mismo las personas se comportan individualmente a veces no sucede eso pero en este caso está bueno destacarlo sobre todo porque en el momento se dijo que era gente que respondía a Elía y vos decís que no es que yo no sé si responden o no a él porque a lo mejor son de miles pero lo que yo te digo no sé si son de miles o no yo le pregunté a Luis son de miles me dice no sé no fue muy claro pero lo que quiero él fue y le dijo que no me agredieran eso sí está muy bien Claudio me gustaría repasar brevemente lo que decía el texto que presentó la expresidenta bueno gran parte del texto es una declaración política en la que ella primero repite pide ser sobreseguida dice que la causa es un invento dice que es una perseguida judicial y mediática dice que la quieren proscribir sin aclarar que esto implique una promesa de candidatura para las elecciones hago una disgresión los jueces no prohíben salvo los que tienen incompetencia electoral y según los códigos del código electoral justamente la ley electoral un juez no puede prohibirle o no prohibirle a una persona que sea candidato o sea la proscripción es una fantasía que está bueno eliminar más allá de que ella tiene todo el derecho de usarla como herramienta por suerte las elecciones en Argentina son libres y cada cual si tiene quien lo vote es bienvenido para él Cristina entonces dijo todo esto y después tenía un poquito más de sustancia el escrito de Oytin 44 páginas en los que explicaba que está siendo juzgada por delitos supuestos delitos que ella por supuesto rechaza muy parecidos por varios jueces y entonces hablaba de Otesur las similitudes entre la causa Otesur y la causa los sauces hablaba también de la causa que tiene el juez Bonadio por traición a la patria a través del pacto con Irán y la causa que tiene el juez Ercolini de encubrimiento de la tentativa a la AMIA por el pacto con Irán dice hay duplicaciones Néstor Kirchner fue sobreseído como por enriquecimiento ilícito recordemos fue por el juez Jarvide en un escándalo monumental con el secuestro de un hijo del fiscal Tayano el día antes a que tuviera el límite para apelarlo pero bueno es información que si no digo va a quedar si no la gente por ahí se olvida de todo y si porque pasaron unos años ya pero ella dice todo esto y lo que para mi fue muy elocuente es parece que lo que antes no eran delitos ahora si lo son diciendo a mi me investigaron y nunca descubrieron a y ahora me reabren y me hacen denuncias etc y de los alquileres dijo que eran legítimos de los alquileres dijo que eran legítimos con una hablemos de los auces esta causa por la cual puede declarar particularmente se centra en eso en los alquileres como la forma de retorno digamos del dinero está acusada por lavado de dinero por supuesto cobro de coimas que habrían sido pagadas por Lázaro Báez y Cristóbal López sus inquilinos y hay dos delitos más que son funciones negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita es un un cargo muy pesado que no está formulado en la carátula de la causa pero que por las este el avance del expediente sería una estructura dedicada a delinquir es como una conclusión digamos de 5 a 10 años de prisión es el delito más grave porque implica una estructura permanente en el tiempo entre los mismos actores para cometer distintos delitos y más negociaciones incompatibles lavado de dinero etcétera ella niega todo pero lo niega en los mismos términos del escrito que presentaron los hijos ayer es decir los departamentos existen los inquilinos existen los pagos eran bancarizados y o sea yo iba leyendo diciendo pero y los precios donde están y los papeles que justifican porque hay dos cosas muy centrales para mí dice bueno la nuestra es una sociedad familiar y eso ya sabemos y ya sabemos que uno buscaba dice algunos algunas reglas la expresión era muy muy buena no la recuerdo de memoria pero dice bueno algunos formalismos en una empresa familiar están atemperados atemperados pero sabes que no dijo me parece que yo leí todo el escrito y no dice lo principal de la causa lo que lo que a ella le imputan es que alquiló 16 propiedades a dos personas que no o sea en lugar de poner un aviso en el diario como haría cualquier inmobiliaria o de poner un aviso en internet como haría cualquier inmobiliaria de la Argentina los inquilinos de esas 16 propiedades son dos personas que eran uno el principal contratista de la obra pública de la Argentina durante su gobierno íntimo amigo de su marido y el otro era un hombre que se benefició notoriamente la era de los K tanto me refiero a Cristóbal López con el tema del juego y el tema de las concesiones petroleras entonces eso es porque el meollo de la cuestión es esa porque ella le alquilaba esos departamentos esos departamentos acá en Puerto Madero esos departamentos en el sur a estos dos personajes que estaban ¿por qué ellos alquilaban eso? porque si estaba vacío acá no existe conflicto de interés no había no hay en el caso de Otesur sobre todo también bueno pero no o sea acá no se está lo que se dice que estaba vacío era el alquiler de los hoteles de Cristina y eso es en la causa Otesur en la causa los sauces están los inquilinos están de hecho acá en Puerto Madero en uno de los departamentos vive la ex mujer de Sousa con la hija en el otro los departamentos los alquila Cristóbal López para oficinas o sea hay inquilinos el tema es por qué o sea por qué se benefició alquilándose alquilándole a gente que se beneficiaba con el Estado Nacional eso te digo con gran conflicto de intereses claro y otra de las cosas en el tema de Florencia una de las cosas que no está clara por lo que entienden en el juzgado es dónde sacó la plata de dónde sacó los sedines los 370 mil dólares en sedines de dónde sacó la plata no los sedines esa es la denuncia de Margarita claro de dónde sacó esa plata para comprar el departamento Ricardo Cosia ex ministro de cultura en aquí en la calle San José 1111 entonces lo que según entiende la justicia es que no está justificada de dónde salió esa plata Romina Mercado dice sí yo me encargué de comprar los sedines bueno pero de dónde sacaron esa plata para comprar ese departamento tiene la sensación de que ella está más preocupada por Florencia que por Máximo tal cual sí pero desgraciadamente debo decirte que parece que la está usando también una vez más a la hija porque a ver fuentes hasta del propio juzgado dicen que no está Florencia Kirchner no está principalmente en la mira sí está en una situación mucho más delicada ella Máximo Kirchner de Sousa Cristóbal López Lázaro Báez Bochy Sanfelice Víctor Manzanares su contador que es el que hace el mago de los papeles que no aparecen dijo que era un santo sí no hace muchas referencias hoy a sus escritos no dicen nada de los escritos de Manzanares o por lo menos dicen cosas que no están en el expediente pero está todo redactado por el mismo abogado porque Manzanares que es el contador de Cristina y Sanfelice que es el socio de Máximo Kirchner todos tienen contadores abogados que si bien la cara visible es Carlos Beraldi que es el abogado excelente abogado que es el abogado de Cristina de Florencia de Máximo empleados del estudio de él son los abogados de Manzanares hay una frase que me comentaron que dijo Manzanares hace cuando empieza toda esta causa en el sur pongámonos de acuerdo y digamos todos lo mismo así no quedamos complicados pero no hubo la semana pasada versiones que le hicieron llegar a Cristina de que Florencia podía quedar presa ayer no, eso era mentira eso fue un show de Cristina bueno, por eso pidió la exilición de prisión pero fue un show de Cristina pero alguien fue con un dato que no estaba bien no, no, no eso fue eso fue un show de Cristina jamás el juez ni el fiscal pensaron ni nadie de Comodoro Pi que Cristina Florencia Máximo o cualquiera de este grupo de personas que fueron a declarar a Comodoro Pi iban a quedar detenidos aparte para declarar una prisión preventiva tiene que haber una razón un riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa y en este caso no lo hay inclusive es bastante endeble también la defensa de Florencia Kirchner porque ella lo que dice es bueno, cuando se formó o cuando se empiezan a investigar estos hechos cuando se forman los sauces ella tenía 12 años pero claro ella dice no podría ser parte de una asociación ilícita a los 12 años pero claro la investigación del juego nadie llega hasta el año 2016 es decir que a partir del año 2008 cuando Florencia Kirchner no tenía 4 millones de dólares en la caja fuerte además de eso por supuesto pero a partir del año 2008 más o menos ella cumple 18 años y a partir de ese momento hasta el año 2016 cuando ella tiene 26 años ahí los sauces siguió operando y también siguen habiendo un artículo que se publica hoy de junio blanco en Clarín cuenta las averiguaciones que hizo el kirchnerismo a partir de lo que era un dato que les había pasado a Gustavo Vera allegado del Papa o en algún momento ha llegado del Papa sobre que podría quedar presa ayer Florencia entonces se movieron distintas fuentes para averiguar yo dudo que Gustavo le haya pasado ese dato primero porque no es amigo de Cristina ni de Florencia ni de hoy está armando un frente antimacrista con el kirchnerismo segundo porque Gustavo no tiene contacto tampoco en Comodoro Pi te digo Gustavo es amigo mío yo no le comenté el tema para nada no tiene contacto en Comodoro Pi y no es amigo ni de Florencia ni de Máximo ni de Cristina pero vos sabes Mercedes que los datos se pueden filtrar digo si él tenía esa información cualquier persona que va a Comodoro Pi todos los días cualquier periodista de cualquier medio sabe que ninguna de las personas de esa familia tenía riesgo de quedar detenido sabes que Gustavo está armando un frente antimacrista en la ciudad de Buenos Aires con el kirchnerismo adentro con algunas figuras que son amigas del Papa lo que me gustaría saber perdóname un poco la gente que mira ¿no? ¿cuál es la actitud de una persona que está siendo imputada o procesada frente a un juez? pronto yo miraba y decía a ver yo me imagino yo iría muerta de miedo temblando si tengo una causa y la actitud de Cristina es completamente diferente es como diciendo vengo a enfrentarme con vos y no te tengo miedo y un poco yo digo a ver el que la sigue a Cristina y es amante de Cristina va a decir mirá que bárbara que es que valiente pero el común de la gente mira a esa persona como diciendo pero así se comporta una persona frente a un juez desgraciadamente bueno no es novedoso que la autoridad en la Argentina está un poquito discutida desde los maestros y los médicos para arriba parece que todo puede ocurrir y uno puede plantarse ante quien fuera con cualquier actitud ella estaba hoy tenía que prestar declaración indagatoria personalmente no podía ir el abogado no podía ir nadie aún para entregar un papel quedarse 10 minutos decir dos chistes malos y bajar tenía que hacerlo personalmente en el juzgado en el piso número 4 de la avenida Comodoro Pido 1002 esto porque somos iguales ante la ley a eso quería llegar a eso quería llegar no parece que ella crea o se sienta muy cómoda con esa igualdad ante la ley porque bueno dice escribió hoy también que cree que el juez es un monigote que es por supuesto que no es imparcial que está dice que hay una sociedad mucho más famosa que los sauces y Cotesur que la sociedad de Margarita Tolvícer con Claudio Bonadio la sociedad bueno es muy obosado atrevido un juez federal un diputado de la nación bueno es muy difícil respetar eso es el estilo de Cristina claro pero ese es un ejemplo totalmente con lo que decías vos yo creo que Beraldi escribió las últimas cinco páginas de las 44 hasta la página 39 lo escribió Cristina claramente tiene su vocabulario tiene su construcción verbal tiene sus digresiones tiene sus ironías sus sarcasmos este habla de Macri que está muy bien porque los Panama Papers que me vienen a mí está perfecto en otros jugados se está investigando está todo bien pero no es esa la cuestión por la cual ella tiene la explicación voy a interrumpir un poquito este tema porque hubo incidentes en la desconcentración de la marcha de la CGT en el día de hoy justo cuando terminaba Daer su discurso recibió una serie de insultos y le gritaban traidor algo de lo que veníamos hablando Mariana le gritaron traidor lo empezaron a perseguir tuvo que salir corriendo Daer por lo que veníamos hablando por no ponerle fecha al paro la gente fue a esta marcha evidentemente a escuchar una fecha para el paro dijeron que tenía la fecha dijeron que lo iban a hacer dijeron que estaban decididos pero no le pusieron fecha y eso evidentemente crispó los ánimos y se están registrando incidentes en estos momentos allí está Nacho Juliano nuestro móvil en diagonal sur y Moreno adelante Nacho contame un poco que se vivió allí detrás del escenario mismo donde estaban justamente dando su discurso los secretarios de la CGT exactamente cuando estaba terminando el discurso de Daer comenzaron los sabucheos y los chiflidos luego salió por la parte trasera que es donde estamos nosotros la parte que se ve acá en el fondo y cuando salió Daer se notó la molestia de la gente y el clima muy tenso ya que enseguida se le tiraron encima le gritaron traidor y le preguntaron entonces bueno sigue un poquito acá el tema están un poquito nerviosos y también se divierte también interrumpiendo nuestro trabajo lo que les quería decir es que Daer se metió inmediatamente aquí entonces una de sus oficinas sin dar respuestas a los medios y sin dar explicaciones de por qué han ido fecha del paro si la gente se la ve molesta obviamente esperaba evidentemente algún otro una confirmación terminó con plenos silbidos digo no es habitual que una marcha una movilización de la CGT luego un discurso que habitualmente hasta Hugo Moyano para los críticos si para los seguidores arengaba el aplauso termine con una silbatina pero además por algo él tuvo esos cursos acá tenés qué grita la gente Nacho no llego a entender lo que está vamos a volver si gritan vamos a volver están gritando ahora evidentemente lo que decíamos Mariana nos perispó los ánimos la no confirmación del paro de la CGT inclusive cuando estaba hablando Héctor Dar cuando todavía no había terminado el discurso ya había algunas columnas que habían empezado a marchar que se habían empezado a retirar evidentemente esto cayó muy mal y bueno se generaron estos incidentes vamos a ver cómo sigue las cosas hay distintas cámaras que estamos viendo acá del gobierno de la ciudad que registran en otros puntos donde está Nacho también distinto tipo de incidentes también Nacho te dejo un segundo que voy a mostrar el texto justamente de lo que estabas relatando vos recién los incidentes detrás del escenario justo cuando Dada terminaba su discurso finalizando el acto del día de hoy adelante secretario por qué no hay fecha todavía una momentación impresionante tenemos que el gobierno que no hay fecha de la ciudad que no hay fecha que no hay fecha esas cosas que no hay fecha que no hay fecha de la ciudad de la ciudad ¡Dáer, Dáer! ¿Qué pasó? ¿Por qué no dieron fecha? ¡Dáer, Dáer, Dáer! Llamó muchísimo la atención. Sí, Nacho, te escuchamos. No, eso que decía Mercedes les quería decirme. Llamó muchísimo la atención que Dáer salió prácticamente solo. No había nadie en la organización del acto abriéndole paso. Él mismo iba adelante buscando su camino y cómo salir del escenario. De hecho, Smith y Acuña se subieron otros a una combi y lo fueron llevando también gente del acto. Es rarísimo porque en la CGT, cuando vamos a soparlos, tienen unos patovicas que tienen dos metros. Uno es lo más impresionante y que siempre están al lado de ellos. Pero acá, como en la zona vallada, tal vez no esperaban un escenario tan hostil como el que se encontraron. Digo, esto es para tomar las palabras de Claudio hace un ratito. Es muy delicado la gente irritada en la calle. No solamente para un gobierno, un partido político, perdón. Pero para el movimiento obrero que no sabe leerlos, también es complicado, por supuesto. Ahora, también había gente, cuando yo venía para acá y estuve haciendo las notas para la radio de la marcha, había un grupo, había gente que estaba tomando alcohol. O sea, un 1%, no voy a decir que... Pero a lo mejor también se metió ahí, alguno que estuviera alcoholizado. Pero acá me parece que no era una persona, no se veía una relación general. Y además la habían dejado hacer... O sea, todo el trayecto que él hizo hasta que logró salir de ahí... Y lo dejaron acercar al palco, no es común que vos... El palco tiene... Vos te vas acercando al palco de acuerdo a la relación y la potencia que tenés. Acá lo llamativo es... Acaba de decir hace un tiempo Moyano que se quiere dedicar al fútbol. Hugo Moyano se va. Este vacío que se está dando en el sindicalismo se está anotando, más allá de la enorme convocatoria de la gente por el enojo, se ve también que este triunvirato, por ejemplo, alguno podría decir, che, mejor damos la fecha o no la damos. Eso Moyano podía decidirlo él arriba del escenario. Ninguno de los tres muchachos está en condiciones de decir... ¿Lo doy o no doy el dato? Es que subieron con la idea de no dar la fecha. Y otro detalle, no había policías, no había policías. Quiero hacer una comparación. Esta mañana en Comodoro Pi había 800 efectivos de seguridad para la llegada de una persona. La locura. Hoy no había ningún policía en ningún lado, no sé. Tampoco digo poner policías pegado a Daer, porque es para que sean ríos. No, eso lo pone la CGT, hoy no lo puso. Pero ahora, ¿cómo no previeron esto? Que era lo que decía Mariana y me sumo al comentario. Digo, ayer en la marcha docente se sube a Cunia, dice que va a hacer un paro, pero no dice la fecha, lo silban, se baja del escenario aguchado, y ahora se suben los tres referentes de la CGT a anunciar un paro, pero sin fecha. ¿Qué esperaban? Que la gente reaccione de esta manera. O sea, evidentemente, la crispación está, el aguchado está. Lo que no esperaron seguramente es que la gente vaya atrás del escenario y lo increpe así. Pero ¿sabes lo que faltó, Martín? Me parece que en discursos de Moyano, discursos muy encendidos, había un orden del día. Había una cantidad de pedidos que él determinaba que eran la exigencia primera para con el gobierno de turno. Tanto pasó con Cristina y más allá atrás que en el tiempo con la época de Menem. Y el año pasado hizo un acto... Claro, el año pasado también. Acá hubo una semblanza de situación, decir, no nos van a manosear más, pero no unificaron las necesidades, como decía Mercedes, para que el reclamo sea unívoco, que sea realmente un reclamo... Porque tiene que ver con lo que decía Claudio, que no había una agenda, no había un pedido formal más allá de que Mecha diga que sí. Específico. Exacto. Es decir, cuando vos decías ganancias, era ganancias. Pero acá también el rumbo económico. Es como... No, pero había dos elementos que yo discutía. Incluye la ley antidesfídeo, incluye una serie de medidas que podrían tomarse, pero no había un reclamo específico. Es un problema para el gobierno. ¿Ustedes han recibido algún mensaje o alguna comunicación de parte del gobierno que los haya quizás demorado para dar la fecha? Quizás alguien se comunicó y por eso... Yo me pregunto, ¿estará la fecha? Al revés, en vez de dar la fecha, la de no darla, ¿no? Yo creo que es que todavía no están... ¿Estará la fecha discutida? Ni siquiera. No, no debe estar. No debe estar. O logran correr y debe estar. Pero es un nivel de improvisación alto, Claudio. ¿No podés subir un escenario con una multitud, con la calle cortada, con la ciudad paralizada, para decir... Vamos a ver si el gobierno aflojó un poquitito. Para decir lo mismo que dijiste en todas las notas que diste ayer. Cuando estábamos conversando hace unos minutos, anticipamos casi minuto por minuto lo que fue pasando. Digo, ojo con la gente sola, si no se sabe para qué la llamás y cuánto. Dije, anticiparon el discurso porque pueden temer que pase algo. Ahí lo tenés. Dijimos, el reclamo no es claro, por lo tanto uno no tiene una bandera. A voltear a Macri, a dame ganancias, queremos ganancias a 50 mil pesos. Las paritarias libres sí están discutiendo que no quieren que le pongan tope a la paritaria. Son cosas que se discuten en una mesa eso, no en la calle. No es eso. O sea, si es muy movilizada, muy politizada, sí, todo entendemos, paritarias libres, todo lo sabe. Y no, bueno, pero es que no se dan los docentes. Y los docentes estaban en paro porque no le quieren mover el 18. Entonces le dicen, bueno, queremos que no nos pongan tope a la... Y bueno, son un gremio educado. Segundo, son un gremio muy organizado. Tercero, son un gremio que viene movilizado hace dos o tres meses. Y bueno, es que bueno, vamos a la calle y... No, bueno, pero esto no son iguales. Hay gente de diferentes grupos, ¿no? Gente que no todos coinciden en todo. Para mí ahí están en un corralito de periodistas, está claramente rodado de periodistas y se le meten tres o cuatro. Y está el hermano, está Rodolfo Dahl. Está Rodolfo Dahl, que fue titular de la CGT en la época al Menem. Y Armando Cavalli. A ver, lo que se ve ahí no es más que eso, digamos, que se le acercan... Sí, lo que te dita, no es para... No, bueno, las señoras, pero es llamativo que cuando... Porque no son dos o tres, no sé por qué... Para mí son tres o cuatro, Mariana, después son periodistas todo el tiempo rodándolo. Pero es que lo que se ve es como un clima general hostil. Esto no pasa, Martín, en una marcha de la CGT. Y después de un discurso que no va a determinar. Esto a Moyano no le pasaría. No, Moyano no le pasaría. Llano a, otra vez, al cervecero de Quilmes. ¿A qué Ubaldini? A Raúl Ubaldini, que le pasaba. A Raúl Ubaldini tiene un liderazgo natural. Estos muchachos no tienen liderazgo, la verdad. La verdad no lo subestima, o sea, claramente se ve en su cara la sorpresa de lo que estaba viendo, ¿no? O sea, que obviamente no fue un insulto así al pasar... Es que acá también hay inexperiencia, Mariana. Yo eso quería comentar. Hablamos de la inexperiencia del gobierno en el manejo de la cosa estatal, de los resortes aún para negociar, para dar dinero, para repartirlo, para cambiar una ley que piden los trabajadores. No saben todavía cómo hacerlo en los tiempos que se reclaman. Tenemos también sindicalistas que están hace mil años, pero en el manejo de la gente, en el manejo micrófono, con la gente que te grita, empezás a hablar y te empezás a derivar a cualquier lado. Todos los que estamos acá sabemos perfectamente que si uno no sabe lo que va a decir, cómo lo va a decir, y cuando dijo lo que tiene que decir, se calla. Tiene la consecuencia. Y viene otro. Eso puede tener consecuencias, porque la gente está esperando ahí. ¿Para qué fueron a las 7 de la mañana? Otra cosa escuché hace un rato. Para mostrarse poder entre ellos. Entonces vos tenés a los que están hace 8, 10, 12 horas al sol, qué sé yo, como mínimo, esperando a ver qué pasa. Y, digamos, a esa gente tenés que conducirla, tenés que decirle para dónde, hasta dónde. Y ya no lo hacía agarrotazos, hacía falta. Perdón, Mariana, quería agregar nada más que a las 7 de la tarde, recordemos que se va a decidir qué pasa con el paro docente. También, como veníamos hablando, hoy finaliza el paro y a las 7 se realiza la reunión y se va a decidir qué pasa a nivel nacional con el paro que termina hoy. Bueno, ojalá puedan llegar a un acuerdo. Ahí vemos como la gente ya está desconcentrándose y volviendo a casa. Esto lo avisamos también, porque por supuesto genera también dificultades en el tránsito. Muchas gracias, Claudio, por todo tu tiempo y el análisis tan detallado que hiciste de todo. Me encanta tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Claudio Saboya, editor de Judiciales de Clarín. Vamos a cambiar totalmente de tema, dejamos la política de lado, nos metemos un poquito en el espectáculo y podríamos decir que por fin confirmaron. Están ahí, están ahí. ¿No confirmaron? Todavía no. No, a mí me dijeron que confirmaron, que salieron a foto, que están enamorados. Estamos saliendo, pero no somos novios. Hablamos de Fede, Val y Laurita Fernández. Estamos probando, pero no somos novios. Están siempre ahí en el medio, la delgada línea. Están saliendo, están saliendo. Nos merecemos una chance, ¿cómo se interpreta, Mariana? Le preguntás si se besaron y no contestan. O sea, es como raro. Es como la fecha del paro. Son tapas de la revista gente. Una foto casual, ¿no? Una foto así de casualidad. Y ya la segunda tapa de Laurita, ¿eh? Sí, y hay una interna de revistas porque habían arreglado con cara, después arreglaron con gente. Bueno, de caras volaron, no aparecen en la tapa y en gente sí quedaron con la tapa para ellos. Bueno, el que los agarró, el único medio que estaba cuando anoche salieron a cenar, éramos nosotros, el Pampito, allí haciendo guardia y los encontró justamente después de cenar. Estuvieron largo tiempo comiendo juntos y les hizo una nota y allí un poquito hablan del tema. Vamos a ver cuánto dicen, ¿eh? Fede y Laurita, a ver. ¿Cómo la pasaron, chicos? Me siento pesado, chicos, discúlpenme. No, mamá. Te quedamos anoche, ¿no? Te quedamos anoche, estás esperando. Sí, perdón, perdón. Bueno, ¿cómo la pasaron? Cuéntenme. Bien, bien, todo bien. ¿Bien? Súper, sí. Más pensé que iban de la manito. ¿Estás esperando eso? Sí, sí. En realidad estamos esperando, o sea, estamos esperando, yo creo que es lo más esperado, el beso. Es el, el beso. Sigue acá, sigue acá. Todo el mundo creo que es el beso más esperado. El de ustedes. ¿Qué es la voz, Laura, por favor? No, no tengo, no sé. Perdón, porque yo sé que hoy a la mañana estuvieron. ¿Estuvimos qué? Estuvieron ahí desayunando y hubo revistas. ¿Hubo qué? Revistas. ¿Vece ahora en la auto? Va, claro, ¿cómo ahora están también sacando fotos? ¿Las revistas tomaron algún beso? ¿Vamos a ver en la tapa el beso del año o no? No, no, no. No sé. Ah, duda. Si duda la persona se quiere decir. ¿Qué lo veo? Si vos dudás, no te cuidas. ¿Vieron besando y a la mañana? No, que yo recuerde. ¿No te recordás? Yo recuerdo y no. Se dice que van a blanquear en las revistas. ¿Es verdad esto o no? No, no. No, es que sucede porque te, 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 nada. Iba a pasar, pero no, no quiere decir que yo vea. Tienen guardia, sí. Yo sé, el día de mañana quiero blanquear algo, decir que estoy con él o lo que sea. O que no, lo haré yo desde mi cuenta y cuando, va a ser cuando yo lo diga, ¿no? Cuando una revista, nada. Fede, no blanquearon las revistas. ¿Blanquean hoy en el diario de Mariana? ¿Puede ser o no? A tu amigo, ¿cómo es? ¿Cómo es tu amigo en el diario de Mariana? ¿Qué amigo? Leuco. 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 ¿Blanqueamos hoy en el diario de Mariana o no? A Leuco, que le encanta hablar de estos temas. Bueno, chicos, espero no tener que seguirlos más. Ojalá. Yo creo que si se ve, mirá. Depende de vos. Ya está. No depende de mí, pero le juro que si se dan el beso ahora, no lo sigo más. Si es un beso ahora. Ay, pensé que le iba a dar el pico a Pampito. Claro. Se le iba a dar un pico a Pampito. Bueno, Diego está de vacaciones, así que no, no, no. Por eso no. Se moría por hablar de Diego. Ahora, ¿cómo juega Mariana con la prensa, eh? ¿Cómo juegan? ¿Nos dimos un beso? No sé, se ríen entre ellos. Digo, están como jugando un poquito. Dos pelmasos. Ya a esta altura dos pelmasos. Se llama estirando un poquito. Está bien, claro. Se le ha tomado unos tragos ella, ¿no? Sí, se le ha llevado un poco. Bueno, no. Hablaba como en uruguayo, ¿viste? Hablaba lento. Parecía que estuviera como un poquito borracha. No, fue a cenar. Bueno, es bien de cenar. Por ahí hay una copita de vino. Una copita. Te afloja la lengua apenas. Aparte ya era tarde a la noche, me parece, ¿no? Sí, sí, era tarde. Te esperaban, digamos. Pero estaba lleno de fotógrafos. Veo flashes. Había varios flashes, sí. Sí, porque lo están haciendo guardia, porque Fede volvió recién de Carlos Paz. O sea, están esperando el beso. Los persiguen todo el día. Sí, igual son vivos. Ellos no se van a besar en la calle. Van a estar ahí. Adelante de los fotógrafos. Bueno, pero... Salvo que justamente quieran... Laurita, que es la jefa acá de esta aparición ilícita. Jefa de hogar. Decidió que van a blanquear a través de Twitter. Ah, mirá. Ella o él, en el momento que ellos quieran. De hecho, lo dijo en la nota. Dijo de la... Sí. Ah, dijo. Si quiero blanquear algo, lo voy a decir desde mi cuenta o en el Instagram. O sea, a través de alguna red social, lo van a decir ellos. Es más cuidado. Como las redes sociales se transformaron en la nueva gente de prensa. Claro. En un curro muy importante. Y habló Nazarena por ahí. Ya no hay agentes de prensa. Habló Nazarena por ahí. Puso el tiempo, pone cada uno en su lugar, cada reina en su trono y cada payaso en su circo. Después de este blanqueo. O supuesto blanqueo de la revista G. Claro. Nazarena tiene un problema. Porque si habla de Federico, tiene que pagar la multa a Carmen. Ah, no puedo mencionarlo. Entonces se la agarra siempre con un colaborador. Con el payaso. Con el payaso en el circo tenemos que entender quién es. Ahí no tiene que pagar nada. Pero si hace referencia directa a Fedeval, tiene que pagar 15 mil pesos. Igual si de algo sabe esta gente, es cómo mandar mensajes en directo sin tener que pagar. Ya saben cómo nombrar el niño F, la niña L. ¿Verdad que en una época Chiche Gelu la ponía el niño a todo el mundo? No, digo que obviamente para Barbie es difícil todo esto, ¿no? Barbie se está divirtiendo. Se está divirtiendo, se está pasando bien. Me parece que soltó rápido. Vos creés que todo el mundo es romántico y es bueno. Sí, no. Mariana, en buena hora porque el año pasado, a esta altura, estábamos hablando de un tema muy delicado entre ellos dos. Al Sonane. El año pasado exactamente en este momento estábamos hablando de un tema de violencia, de incendio, de todo. Si ellos realmente salían desde antes, han bancado mucho juntos, ¿no? Sí, claro. Realmente, evidentemente era fuerte lo que les hicieron. Y no tenían otra opción, ¿no? Porque también Fede Hopper era productor, digamos, hasta esta temporada de Fedeval y también productor de Laurita en términos televisivos. Claro. Bueno, pero generalmente cuando estas parejas surgen en la tormenta, se disuelven también en la tormenta, digamos, han atravesado la tormenta. El tema es cuando lo blanquean y esté todo en paz, porque hay veces que se acaba el morbo del encuentro clandestino y ahí se pincha definitivamente. Es que yo creo que lo saben, Luis, eso. Yo creo que lo saben y por eso tampoco les conviene blanquear mínimo hasta que empiece el show match. ¿Y qué saben? ¿Que se van a separarse y blanquean? No, saben que no blanquear hace que la gente se interese más. No, no, pero me parece que Luis se refería a que a pareja se le acaba el morbo. La pimienta, les faltaría la pimienta. El encuentro clandestino el lunes a la noche. Como la historia, exacto, la historia de los amantes. Escaparse en los baúles. Y cuando los amantes dejan de ser amantes y son parejas. También hay otro caso que entra dentro de la psicología masculina y no digo que sea este, para mí no es este caso, que es cuando un hombre admira mucho a otro hombre, intenta virlarle a la mujer. No digo que sea el caso de Fede, Val con Fede Hoppe. Pero ha pasado muchos casos de hombres que se admiran y de pronto esta historia de tener lo que el otro tiene. Claro. Cuando blanquean pierde el interés para afuera, para el medio. No sé si es para ellos, Pampita y Pico blanquearon y están lo más bien. Y Nito y Milone también, digamos. Dejaron de ser noticia. Nito y Milone es impresionante. Y eso fue un escándalo de 10 años. Tantos años, la separación de ellos en el medio. Sí, toda la guerra hubo juicio, hubo de todo. Dejaron de ser noticia, pero tan bárbaros, tan felices los dos. Bueno, que vivan el amor en su plenitud. Y que contesten con una oración entera, si puede. No, no, no. El Pampito que se reía y ellos que no contestaban. Bueno, pero se los ven muy bien. Ya está, para mí está blanqueado. Sí, nos vamos a dar una oportunidad. Nos merecemos una chance, dijo ella. Romeo, Julieta. ¿Laurita tiene problemas de vista? ¿Tiene miopía? Porque no entiendo. No, son lentes de sol para la noche, chicos. Ah, horrible. Son lentes de sol que dejan ver los ojos para usar de noche. Una diva, Laurita Fernández. Muy bien, muy bien. Un gusto que modernidad. Bueno, vamos a cambiar de tema nuevamente. Ayer vivimos un momento fuerte aquí con Maradona cuando estaba dando la información Lucas Bertero acerca de la posibilidad de que Rocío no viajara a Dubái. En realidad, la información era esa, ¿no? Después nos quedamos un poco analizando todo lo que había pasado. La información era que Rocío no viajaba a Dubái. Y entonces todos empezamos a hacer la deducción de que quizás estaban separados, ¿no? En ese momento llama a Rocío para desmentir esto. Y se suma a Diego a la charla. Y ahí, bueno, tiene un encontronazo con Lucas donde surgen una serie de insultos. Que, por supuesto, defendemos, Lucas, su labor. Después, por suerte, Diego revirtió su estado de ánimo. Y tuvimos una linda charla con él, hay que decirlo. Porque la verdad que me parece que parecía que iba a terminar todo mal. Y, sin embargo, hubo como un cambio de actitud de parte de él. Y él manifestaba esto de que, bueno, que todo el tiempo tenía que salir a desmentir todo. Y Lucas manifestaba esto de que la información le había llegado de una fuente muy cercana a Diego. Y que, bueno, obviamente no se puede revelar la fuente. Pero que no había sido una información que se había dado porque sí que mereciera el insulto que estaba recibiendo. ¿Y qué pasó, Lucas? No, mira, María... O después, porque Maradona dijo acá claramente que después lo iba a llamar o se iban a encontrar porque él quería saber la fuente. Cara, cara, sí. ¿No? Quería saber quién se había dicho. Y Lucas le dijo, te la vamos a dar la fuente porque, obviamente, la intención nunca había sido dar una información. Nosotros siempre tratamos de chequear la información. Es muy difícil en el caso de Maradona porque es muy difícil acceder a Maradona. Bueno, ojalá que esto nos abra un puente de acceso de llegada a él directo para que tenga el derecho a réplica, obviamente, como lo tuvo ayer. Pero, bueno, ayer llamaron ellos, ¿no? Pero el tema es, cuando hay una información que viene de una fuente tan cercana, bueno, y la sensación es que es real, ¿no es cierto? Porque si es una fuente tan cercana, repito, es que creíamos que era certera. Si no, no la hubiéramos dado. Nos podemos equivocar. Obviamente, eso siempre se baraja, ¿no es cierto? Tratamos de que no suceda. Y siempre está el derecho a réplica del otro. ¿Te llamó al final, Diego, a alguien del entorno, digamos, para saber quién era tu fuente? Mira, María... ¿Vas a revelarla o no vas a revelarla? Por supuesto, no públicamente, pero sí a él. Primero te quiero agradecer a vos por haber defendido mi trabajo. Nos conocemos hace mucho tiempo y no hace falta que... Digo, te lo agradezco, porque igualmente mucha gente me salió a decir que mis compañeros no me bancaron, que la producción no me bancó, que me mandaron... Yo lo que quiero decir es que... ¿Quién dijo eso? ...todos mis compañeros, no importa, todos mis compañeros me bancaron. Bueno, pero entonces no es mucha gente. No, no, no. Alguno habrá dicho. No, bueno, no importa, hablo de las redes sociales, hablo... No, acá, por ahí, lo que pasó fue que tus compañeros... Lo que quiero decir es que cuando en televisión a la gente, por ahí, mis compañeros todos me bancan y todos son buenos compañeros, cuando hay una discusión entre un panelista y un invitado, los demás se mantienen al margen porque todos nos podemos defender solos. Sí, se escucharon que todos dijeron no, no se insultan, no se dice... No, aparte, se generó todo en una serie de gritos... Exactamente, este equipo labura en equipo y nosotros somos todos muy buenos compañeros dentro y fuera del programa. Y lo quería decir. Por un lado, Mariana, te cuento que yo me fui ayer diciéndote no creo que me llamen, no quiero que me contacten y evidentemente, digo, perdón, efectivamente no me llamó ni me contactó nadie y mi número de teléfono, ellos lo pidieron a una periodista colega cuando terminó el programa, dijo, Lucas, mirá que me pidieron tu número de teléfono, yo se los di, por supuesto, está muy bien. Yo tengo mi teléfono encendido desde ayer, recibí muchos mensajes, digo, no tengo la línea cortada ni nada que se le parezca, digo, mensaje ni llamado recibí ni de Maradona, ni de Morla, ni de ninguna persona cercana a él. No lo recibiste vos, pero sí hubo, hay que decirlo, un llamado de alguien cercano a la producción para saber, de alguna manera, tratar de averiguar... Ellos intentaron averiguar... O sea, había un interés de Maradona de saber quién lo había dicho. No te lo hizo llegar a vos directamente, pero cuando, después de cortar, digamos, cumplió con esto de querer saber quién era. O sea, se quedó con la duda de quién podía ser de su entorno que había hablado. La persona a la que ellos contactan para preguntarle no soy yo y esa persona no va a dar nunca. Y después, habiendo pasado ya el programa ayer y volví a mirar la nota y volví a mirar también cómo fue todo, quiero decir varias cosas, si me permitís, pero una es que no le voy a decir a Diego Maradona quién es mi fuente. No se lo voy a decir. Ni en privado, ni en público, ni a él, ni a nadie. Maradona sí quiere saber quién es la persona que dentro de su entorno lo está traicionando que lo averigüe él. ¿Sabes por qué, Mariana? Porque volviendo a mirar la nota, yo también de paso te adelanto que le voy a iniciar acciones legales y es muy serio lo que estoy diciendo, ya tengo un abogado. En mi vida tuve un abogado, ni siquiera cuando me separé de mi mujer tuve un abogado porque lo arreglamos civilizadamente y con mucha buena onda. Digo, pero esta vez tuve que hacerlo porque yo no le tengo miedo a Maradona, ni a Morla, ni a ninguna de las personas que trabajan. Miedo en este sentido, lo digo. La gente por ahí no quiere nunca increpar a Maradona o hacerle frente a Maradona porque bueno, la gente dice, viste cómo es él, es Maradona, hay que entenderlo así. La verdad que yo siento que se metió con mi trabajo, me invitó a pelear, me desafió a hacer una pelea en la vida pública, mano a mano, como hombres, como él cree que se arreglan las cosas. Trató de decirte a vos que yo no soy un periodista para estar en este programa, o sea que se está metiendo con mi capital, que es la credibilidad. Yo solo tengo de capital mi credibilidad. Puedo equivocarme al dar una información, puedo estar más acertado a veces o no, pero sí te puedo asegurar y la gente que ve este programa lo sabe, es que siempre trato con respeto a todo el mundo. Nunca voy a agredir a nadie ni nunca voy a faltar el respeto a ninguna persona. Directamente llamó para insultar desde el minuto cero. Me insultó, te dijo a vos eso que te dije y también dijo que yo estaba desinformado, que es como te digo mi capital. Entonces, sí decidí, por lo menos yo ponerle un freno a Maradona. Vos en el momento le dijiste que le pedías disculpas si la información no era cierta, que tu fuente, que bueno, que eres muy cercana a él, lo repito, te había dado esa información. Y que a veces, y esto lo comentamos después, Ángel, mucha gente que rodea a Maradona con una cuestión de cholulismo, de ego, vaya a saber uno de qué, da información de él que lo perjudica y que por supuesto los periodistas terminan dando porque viene de una fuente cercana, ¿no es cierto? de Maradona, de Rocío, de Verónica, de las hijas, de toda esta novela. Y que se entiende el enojo de Maradona como se entiende el de cualquiera que está mirando en su casa y sin eso que están diciendo no es cierto, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto es que hay gente del entorno que habla, bueno, eso por supuesto no es un insulto. Lo cierto es que Rocío no viajaba. Eso la verdad lo terminó. ¿No es cierto? Eso es cierto, bueno, él explicó por qué. Después digo, se atajó y dijo, bueno, van a decir que tenemos problemas de vuelta, pero ella no viaja y no es común, digamos. Y aparte veníamos, veníamos y repito esto del mensaje que había recibido nuestra producción cuando le preguntamos a Rocío si estaba separada de Diego que ella dijo todavía no. Todavía no. Entonces eso nos abrió a nosotros la sospecha, ¿no? Venía un mensaje directo de Rocío, pero evidentemente no están separados por suerte de la charla con Maradona. Maradona dijo, no sé si nos vamos a separar. No, claro. Mariana, yo sigo sosteniendo mi información. alguna pelea hay. Ellos en buenos términos no estuvieron los últimos días, lo voy a seguir sosteniendo porque la fuente es muy cercana y lo que te quiero decir solamente cortito es que yo no busco dinero con esto, solamente pido que se disculpe conmigo como yo me disculpo con alguien si comete un error yo sé pedir perdón. Bueno, ayer le pediste disculpas, ¿no? Porque obviamente la intención nunca había sido dar una información errónea o decir cualquier cosa no es nuestra metida, todo lo contrario, ¿no? Intentamos darle siempre la mejor información. Yo creo que Diego se arrepintió de haber entrado tan fuerte. Ayer se arrepintió y te pido disculpas a vos. Después lo dijo, ¿no? Y tuvimos la posibilidad después de tener un diálogo más fluido, más sensible, donde Diego inclusive se explayó sobre otros temas, pero seguía enojado con vos. Sí, sí, se disculpó con vos, Mariana, no conmigo. una cosa no quita la otra, ¿no? Yo defiendo tu trabajo, obviamente se haría un gran debate, sobre todo esto, lo levantaron todos los medios, los portales, los noticieros. Hoy vi el debate en los noticieros del 13, muy interesante, por cierto, ¿no? Hasta dónde está la libertad de expresión, hablaban, si lo tenemos después el cortecito lo podemos ponerlo, ¿no? Y bueno, el hecho de que Luis Otero te defendió mucho y si la Martínez Casina, bueno, debatían sobre este tema, ¿no? Que tiene que ver con el periodismo, con las fuentes, hay que revelar, no hay que revelar, no hay que revelar las fuentes, eso es un principio del periodismo, pero bueno, también está el derecho a réplica y que el otro pueda decir lo que están diciendo no es cierto, ¿no? Bueno, pero sin insultar, eso tiene que ser un principio que nos rige, pero bueno, yo creo que Maradona es impulsivo, lo conocemos, se equivocó ayer en la manera en que se refirió a vos, ojalá Lucas puedan hablar en privado y llegar a mejores términos. Me toque la pausa, ¿no? Después tenemos el tema de Charri, lo que pasó con su proyecto allí en Telefe y lo que pasó con Cintia Fernández y la amenaza terrible que recibió su marido que estaba negociando una deuda con el club con el independiente y recibió una amenaza pero tremendo el mensaje. Le mataron a las hijas. Qué horror, qué horror, Dios mío, cuánta violencia. Pausense y ya volvemos. Dijimos que íbamos a hablar del tema de Cintia Fernández, a mí me impactó mucho, la verdad, se sabe, ¿no? Que hay mucha violencia en las redes sociales, en este caso, el mensaje no fue a través de una red social, fue directamente al WhatsApp de ella o del marido. Fue, creo que al del marido, llegó, ella lo hizo público a través del Instagram, tiene que ver con una deuda que tienen con el marido, el club independiente del 2012, él hizo el reclamo como cualquier trabajador que quiere cobrar lo que le corresponde y a partir de ahí empezaron a recibir una serie de amenazas. Cintia hoy se cansó y lo hizo público porque obviamente el mensaje es súper fuerte. No sé si se está llegando a leer en pantalla. Habla de matar a sus hijas directamente. La insulta a ella. De violación. Terrible. Habla de violencia tremendo. Sí, inaudito. Inaudito. Por eso se cansó y lo hizo público para una manera de protegerse y puso el teléfono del que recibe las amenazas y pidió que difundan ese teléfono para que esta persona termine de amenazarlos porque no es la primera vez. Ah, no es la primera vez que esta persona los amenaza. Pero debe ser fácil. Recibieron varias amenazas como muchos jugadores de fútbol. Claro. Se sorprendieron por el nivel de violencia que recibieron en los mensajes con la amenaza directa de matar a sus hijas. Sí, las otras amenazas habían sido más leves y contra él. Te vamos a romper el auto, te vamos a rayar, no vas a tener las gomas cuando salgas. Un montón de cosas. Esto lo que lleva a Cintia a mostrarlo es por qué fue realmente es desastroso todo lo que dice. Tenemos un informe. Muy fuerte. Adelante. Cintia Fernández y su marido Matías de Federico sufrieron en las últimas horas una violenta y feroz amenaza por parte de la barra brava de Independiente. Te voy a coger a la puta de tu mujer y a tus hijas las voy a violar por embargar al club que te dio de comer. Hijo de puta, ojalá te mueras por incapacitado jugando al fútbol. Viniste a robar a Independiente solamente y nos mandaste a la B. Horrible. Y te la venías a dar de hincha. Te tenés que morir violado como la cornuda de Cintia. Te vamos a matar las dos nenas asquerosas que tenés, hijo de ramil puta. El futbolista le reclama al club Independiente una deuda que data de su paso por la institución en el año 2011. El reclamo por los salarios sin pagos llegó a la justicia dos años más tarde cuando el juzgado civil y comercial número uno de Avellaneda hizo lugar a los reclamos del jugador y trabó un embargo sobre el club por casi un millón y medio de pesos más otros 43 mil pesos en concepto de intereses. La barra brava de Independiente que encabeza el tristemente célebre Bebote Álvarez nunca se lo perdonó y se la tiene jurada desde aquel día. Sin embargo, este último mensaje le puso los pelos de punta tanto a De Federico como a Cintia Fernández porque se sienten desprotegidos ante la violenta amenaza dirigida no solo al matrimonio sino que además apunta a las tres niñas de la pareja quien dará protección a Cintia Fernández y a toda su familia frente a esta violenta y humillante amenaza de los barra bravas. ¿El club dijo algo? Por ahora no, por ahora no, por ahora no se comunicaron. Pero bueno, este es un tema viejo el reclamo laboral. Lo que le sigue sorprendiendo a ellos es que le sigan llegando estas amenazas e insisto, como fue tan fuerte esta decidieron hacerla pública porque Cintia está cansada y tiene miedo, realmente tiene miedo. Ya tuvieron varios episodios de inseguridad, no saben también si son inseguridad o amenazas y decidieron mudarse hace un tiempo. Hay que recordar que el presidente de Independiente es Hugo Moyano y que Pablo Moyano también es dirigente de Independiente y quien es el barra brava que estaba mencionado ahí hace muchos años que es el capo de la barra Bebote Álvarez, un personaje conocido por episodios realmente lamentables que hacen que las familias tomen distancia del fútbol. Y se limpió un presidente, perdón, el cantero cuando era presidente independiente dijo quiero fair play, quiero juego limpio, no quiero las barras pesadas en Independiente y corrió mala suerte de él. Javier Cantero la pasó horrible mientras fue, se la pasó siendo amenazado, era un hombre muy coherente con el que se podía hablar y la pasó espantosa, así que esta gente de Independiente es muy pesada. Ese fútbol en general, no solamente... No, en cada club iba a Ibarra Brava y está limitado. Es que lo está viviendo en el fútbol, es muy difícil. Yo sé que Mañano cuando asumió se juntó con Bebote Álvarez como para intentar adiestrarlo un poquito, tenerlo más a su medida y logró como una especie de paz en la que era una interna porque en un momento se le había puesto muy bravo a Cantero como dirigente. Igual, ¿qué nivel de impunidad tenés que tener para mandar con tu teléfono? No es que le de tan grabado. hay que ver si es el teléfono. Bueno, puede ser un chip comprado. Puede ser un chip comprado. Seguramente, porque es más fácil identificar quién te está haciendo el teléfono. Dar a entender como que saben quién es la persona que estaría dentro de un ámbito que manejan dos o tres teléfonos o que lo hace la misma persona siempre. No tiene ningún temor porque eso... Ahora seguimos con el tema, ¿eh? Se viene una promo que es un verdadero show y es la de Musimundo porque te da toda la tecnología con la mejor calidad y financiación. Anda a Musimundo compra en musimundo.com Mirá. Se viene, se viene. Llévate este espectacular LED TV Samsung 32 pulgadas en un pago y ahorra mil pesos o llévalo en cuotas con la mejor financiación. Musimundo, parte de tu mundo. Muchas gracias, Musimundo. Nos vamos a la pausa y seguida continuamos con este tema y nos queda pendiente lo de Charry también. y el proyecto que tenía en Telefe. Él dice que lo bajaron por cuestiones políticas. El canal dice que no eran esas las razones sino que él no... Tomás Ángel Levit dice que no quería que hiciera el personaje de Sandro, ¿no es cierto? Una persona tan famosa como Pablo. Bueno, hay versiones encontradas y un conflicto, porque Pablo confiaba en que este trabajo ya estaba cerrado. Vamos a la pausa, seguida volvemos. Esto es lo que sucedió con Pablo Charry. Básicamente, él iba a hacer una miniserie. Básicamente, él iba a hacer de Sandro en una miniserie que dirige Adrián Caetano. Lo bajaron de la miniserie y salió ayer a confirmar en Clarín a Charry mismo que lo habían bajado por cuestiones políticas porque le habían dicho de Telefe que dividía la pantalla. Tomás Yankelevich desmintió esto y dijo que fue una decisión 100% artística que sentía que Pablo era más fuerte su imagen como Charry que Sandro que quería un actor desconocido. Debe estar contento al actor que le toca el papel. La realidad es que no lo habían encontrado al actor desconocido. Terminó siendo Marco Antonio Caponi el que va a tomar ese rol que trabaja en Telefe hace mucho que no hubiera caído muy bien tampoco. Pero bueno, es cierto, Charry tiene una imagen propia. Igual hizo el proceso. Ahora hay que ver por qué Charry es un argumento raro. ¿Por qué le llegó a Charry esta versión si vista tanto de lo que dice Tomás que sucedió? Lo dice Pablo, lo dice el representante de Pablo que es Farrell que es el que desarrolló con Yankelevich y lo dice Caetano. Los tres. El director también está muy molesto porque él quería a Charry y Charry llegó a hacerse prueba de maquillaje de vestuario, estar con los guiones, o sea, estaba bastante... Sí, sí, ese fue de vacaciones creyendo que el papel era de él. Tenemos un informe. Los cambios políticos en la Argentina parecen no haber ayudado mucho a cicatrizar la famosa grieta ideológica que divide a distintos sectores de la sociedad. Pablo Charry, un actor explícitamente identificado con el modelo kirchnerista, denunció que fue bajado de un proyecto laboral por su pensamiento político. Aparentemente, el galán había sido elegido para protagonizar una miniserie de 13 capítulos basado en la historia de Sandro y sería televisada a través de la pantalla de Telefe. Sin embargo, en una entrevista con el matutino Clarín, Charry confirmó que el canal tomó la decisión de no tenerlo entre sus figuras. Vos dividís la pantalla habría sido la frase que utilizaron para correrlo del proyecto. Cuando volví a Buenos Aires, mi representante me contó que se había sentado con un enviado de Tomás Yankelevich y le dijo que no iba a estar en el proyecto porque le dividía la pantalla. Quiero decir que Tomás tiene todo el derecho como programador de elegir a quien más le convenga al frente de un proyecto. Solamente me hubiese gustado que por los años que trabajé en Telefe como actor y productor, cumpliendo en forma profesional con mi trabajo siempre, recibir un llamado suyo. Por supuesto, la polémica no se cerró con las palabras de Pablo Echari. El matutino buscó la otra campana y habló con Tomás Yankelevich para conocer la voz oficial de la emisora. Esto fue hace mucho tiempo y las decisiones, tanto de la productora como nuestras, fueron 100% artísticas. Yo siempre quise a un Sandro interpretado por un actor desconocido o al menos no tan popular que uno pudiera ver a Sandro cuando está mirando la serie. Lamentablemente en este caso la figura de Pablo es tan fuerte que uno iba a poder ver a Pablo en vez de a Sandro. Para este tipo de historias no es bueno que la figura del actor compita con la figura del personaje. Yankelevich desmintió que se haya usado la frase vos me dividís la pantalla y no descartó en un futuro cercano convocar a Pablo Echari para otros proyectos. Quiero mucho a Pablo y lo valoro como artista. Seguramente hagamos cosas con él en el futuro pero este proyecto no era el adecuado. ¿Qué pasó entre Pablo Echari y la emisora? Aquí está mirando la foto de Pablo y la verdad que hubiera sido un Sandro que para... Entiendo el argumento de que quizás a veces estas figuras pueden competir pero me parece que va más allá de todo. Es confuso porque ayer a la mañana yo hablé con Pablo Echari y luego a las 9 de la mañana hablo con la gente de Telefe y la gente de Telefe habló del departamento de prensa lo que comunica inicialmente es que no van a dar ninguna respuesta yo le pido la respuesta de Tomás Yankelevich y me dice de ninguna manera es una decisión artística de Magic Eye que es la productora de Juan Parodi la que tiene entera disposición sobre eso y nunca nadie pudo haberle dicho algo así. Pablo me había comunicado esta frase que bien cita el diario Clarín que dividía que dividía la pantalla ahora luego a la tarde a varios otros colegas de algunos portales y medios le dan otra definición como por ejemplo también Audita que no buscan a un personaje popular que se interponga en la imagen de Sandro entonces ahora bien porque convocan a un Pablo Echari que hace dos pruebas de vestuario dos de maquillaje charla con el director en tres oportunidades le confirman a Diego Farrell que está confirmado se va de vacaciones y cuando vuelve y esto lo excede a Tomás Yankelevich hay una persona que trabaja lo que pasa es que no es una producción del canal o sea que por ahí la productora avanzó con todo el proyecto y después el canal Diego Farrell dice que es una persona que responde a Tomás Yankelevich la que le dice la frase y Farrell es una persona súper seria hay que decirlo es un representante Juan Farrell que es el productor de la miniserie que no entiende cómo le llegó esta versión a Pablo que él dice que no es así que coincide con la versión de Telefe y que en un momento se había pensado en cuatro actores para que vayan haciendo digamos todas las edades de Sandro pero que alguien le contó mal que él banca digamos la versión de Telefe que no es así ahora ese tipo de cosas hay que ver entonces quién es esta persona que habla con Farrell cercana porque no fue Tomás ¿para qué lo maquillaron a Charly de Sandro? claro había cuatro Sandro de distintas edades pero uno era Charly pero aparte si la personalidad es tan fuerte ¿por qué hizo de San Martín? nada menos que de San Martín o sea bueno para San Martín con Sandro no se tiene por qué discutir lo que pasa es que lo cierto es que Farrell no dice que habló con Tomás no pero para comunicarse no dice que habló con alguien cercano a Tomás un enviado Mariana un enviado este tipo de comunicaciones cuando se le dice a un actor tan importante que no va a estar en un proyecto y habiendo trabajado tantos años y habiéndole dado tanto número a Telefe con resistir y otras tantas cosas se lo tienen que comunicar en la cara yo entiendo a Pablo que él quiera y exija que el dueño del circo dame las explicaciones del caso a mí no me mande sal una frase de Pablo dijo fue más o menos así solo que nadie se sentó conmigo para decírmelo estas cosas la mayoría de las veces no se dicen de frente y luego cuando le mando la última explicación del canal me dice Luis te agradezco pero jamás tuve esa explicación es una buena explicación de haberla tenido antes no hubiese existido ningún tipo de confusión me parece que hay un problema de comunicación grave dentro de la empresa o si por otro lado le tengo que dar crédito a Charry que volvió a hablar de la palabra grieta podría llegar a ser un hecho grave Luis perdoname pero en realidad están tomando el hecho la frase me divide la pantalla como la grieta política y acá te divide la pantalla pero está hablando de la figura de Pablo y la figura de Sandro no creo que tenga que ver con la política me parece que la palabra dividir la pantalla habla esa frase existió tiene una connotación política única pero Maritza está diciendo el tema es si esa frase surgió realmente de la programación de telefeo o si es una frase que yo también sería inconsistente en la administración de Tomás Yankelevich porque de verdad Tomás puso al aire la leona con buen rendimiento que compitió con buenos números hasta que la cambiaron de horario entonces no creo que esa división de pantalla lo que pasa que es raro que Charry se va a sus vacaciones Farrell que es su representante lo llama y le dice te eligieron para el papel claro o sea el tranquilo en sus vacaciones contaba con este trabajo horrible horrible sea como sea lo que ocurrió cuando te haces ilusiones con un personaje que seguramente conociendo a Pablo como es como actor ya estaría involucrado metido en la vida de Sandro además vivía él nació en la misma zona por eso de tener cierta conexión con el personaje más allá de todo el manejo que evidentemente alguna falla en la comunicación en la forma hubo la única que cabe es que no haya hablado el canal en cuanto a las decisiones que tomara la productora y no le dijera ningún tipo de especulación de decir mira hace lo que quieras y después sufrir ese comentario planteo una pregunta planteo una pregunta existe la posibilidad de que un actor como Pablo Charry que ha sido tan popular tan querido digamos más allá de todo lo que él manifiesta políticamente hoy estuvo de hecho en la marcha de la CGT y todo pueda dividir la pantalla Florencia y Peña siguieron dando en todos los momentos que siguieron dando casados con hijos en Telefe y jamás bajo un punto de acuerdo a lo que estuvieran diciendo así como muchas veces se apuntó a que algunos se beneficiaron con la cercanía política muchas veces es un costo político que tomás ante el televidente cuando sos actor el asumir una postura política yo subo del carril y cantá la marcha pero yo creo yo creo que en actores como Pablo trasciende esa es mi opinión me parece que su convicción política no podría opacar por más que el otro no opine como él no quiero que nadie ni lo vea por lo que piensa ni lo deje de ver esa es mi opinión me parece en este momento de la mentalidad tenemos que ir pero era un lindo debate para tener por ahí lo podemos continuar mañana bueno llegamos hasta acá estoy vestida de cosiuco miren que colorida colorida hoy está buenísimo de la nueva colección de cosiuco tengo zapatos de Ricky salkani furioso colorado rojo furioso y tengo de mechigaray los aros estos divinos muchísimas gracias hoy son iguales los aros quiero decir algo rapidísimo antes de despedirnos hoy se cumplen dos años del fallecimiento de nuestro querido compañero y amigo Eduardo Chatura dos años ya que se nos fue Eduardo y bueno lo tenemos en nuestro corazón lo recordamos todos los días lo tenemos presente está acá con nosotros se nos viene a la memoria y en muchos temas que tratamos inclusive desearíamos tener su opinión y su equilibrio te extrañamos Edu donde sea que estés y te recordamos hoy y todos los días gracias hasta mañana Gracias por ver el video